El Día de Canarias, que comience el espectáculo de la arena. Llega el Día de Canarias. Los atletas de La Brega se preparan para ofrecerlo. Con la nobleza teñida, de blanco, azul y amarillo. Un amplio y artístico repertorio de las mágicas mañas. Del deporte más bonito del mundo. Ese es el papel que adjudicó la historia a nuestra tierra. Como un conjunto de islas luchadoras en nobleza. Que bregan el terrero limpio de la libertad. Hoy, como ayer y como siempre. Reconocemos la Canaria como una lucha ancestral. Justa, noble, eterna y hermosa. Todo ello se exhibe. Hoy, especialmente, en el centro del terreno. En el desarrollo de la gran metáfora de la lucha canaria. Sin duda, un grandísimo espectáculo. Y en la previa del inicio de esta lucha, David, que se han entregado los habituales premios de la federación a distintas entidades, personalidades, clubes. Que representan, por supuesto, la esencia de una de nuestras señas de identidad. La lucha canaria en nuestro día de nuestra comunidad. Más que merecidos premios a las personas e instituciones que se han entregado. E incluso a esos cuatro históricos árbitros que se han retirado, algunos antes, otros después del arbitraje. También parte importantísima de este deporte de la lucha canaria. Y es justo el reconocimiento el que se les ha hecho. Por supuesto que sí. Cada una de las federaciones insulares ha premiado a esa persona, a esa institución, también la federación regional. Y como el objetivo, es claro, es unir a las ocho islas canarias en una de nuestras señas de identidad, en nuestro deporte. En un día de interés cultural, mucho más que un simple deporte, aquí está, fiel a la cita de cada 30 de mayo, la luchada número 24 de Televisión Canaria en este día de Canaria, día del 30 de mayo. Han pasado 25 años y Televisión Canaria sigue siendo testigo directo de una de las celebraciones más importantes del día de nuestra comunidad. Los mejores pregadores de la arena han escrito las páginas más brillantes en esta cita tan especial. Francis Pérez, Pollito de la Frontera, Parry, Loreto IV, Pedro Cano, Tonono, Juan Soto, El Bolquete o Melquiades. Además, desde 2005 participan también luchadoras de todas las islas. Desde 1984 se ha cuidado la elección de los escenarios. La Plaza de Toros en Santa Cruz, la Hoya del Morcillo en el Hierro, el Muelle de Valle Gran Rey en la Comera, la Playa de Gran Tarajal en Forteventura o la Isla de la Graciosa son algunos de los más representativos. Hoy estamos en vecindario y toca disfrutar un año más de la grandeza de la mejor lucha canaria. 24 años de protagonistas, de luchadores, de luchadoras, de escenarios, de lugares. Por supuesto, es el día grande de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, está con nosotros nuestra máxima autoridad, Fernando Clavijo, presidente de nuestra comunidad. Bienvenido. Feliz Día de Canarias. Feliz Día de Canarias y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes hoy. Presidente, la lucha canaria es una de las citas ineludibles cada 30 de mayo, pero representa mucho más que un simple deporte. Es una de nuestras señas de identidad como pueblo. Es una seña de identidad. Representa los valores del canario, deportividad, esfuerzo, superación, generosidad a la hora de recoger al rival al que has tirado en la arena. Y, desde luego, es el broche de oro, en este caso, de nuestras particulares olimpiadas canarias que hemos iniciado este año con todos nuestros deportes autóctonos y nuestras tradiciones y de las que estamos profundamente orgullosos y de las que no debemos perder. Y, por supuesto, abanderando esa amplia gama de deportes y actividades tradicionales está nuestra lucha canaria que, a pesar de las dificultades, el apoyo gubernamental es fundamental para asegurar el presente y, sobre todo, el futuro. El futuro. Yo creo que ahora estamos pudiendo llevar otra vez a las escuelas la lucha porque hay que hacer ese trabajo con los más menudos. Estamos viviendo tiempos de cambios, el futuro viene y, por supuesto, va a tener cambios, pero no podemos perder nuestras raíces, no podemos perder nuestra identidad. Y es precisamente esa gente joven la que va a preservar nuestra luchada o va a preservar todas nuestras señas de identidad. Presidente, le damos las gracias porque sabemos que hoy es un día muy especial, tiene una agenda cargadísima, pero ha querido estar aquí. Y viene siendo ya una tradición, hacemos entrega a nuestro presidente, del bien más preciado que tenemos en el programa, en nombre de todo el equipo, de la camisa de brega de Terrero y Gloria para su colección particular. No sé si tiene ya alguna de brega. Por muchísimas gracias. Sí, tengo, sí tengo. En nombre de todo el programa de Televisión Canaria le hacemos la entrega de esta camisa en este día tan especial y que representa los valores no solo del programa, sino también, como decía usted, de lo que es ser canario, de sentirnos orgullosos de residir en esta isla, seamos guisleños o no. Muchas gracias y feliz Día de Canaria. Muchas gracias, presidente. Está todo a punto, está todo preparado para que arranque esta nueva edición, pero antes vamos a hacer, como también viene siendo habitual, una tradición. Nuestro especial test de Canaria da este año a un trío de hermanos desde la Isla del Hierro. Los hermanos Landaeta se sometieron a nuestro particular test de Canariedad. Hola, somos los hermanos Landaeta y este año nos ha tocado hacer el test de Canariedad. Vamos a ver si empezamos. Nombra tres islas o islotes que pertenezcan al archipiélago Chinijo. La graciosa, lobo y dime tres recetas canarias con gofio como ingrediente principal. Gofio escaldado, mousse de gofio y helado de gofio. Medio punto, ¿no? Enumera tres especies marinas que puedan encontrarse en Canarias. Mero uno amigo tuyo, Mero Pancho, Las Viejas y Los Argos. Es que las de mis hermanos son más fáciles, ¿eh? Vamos que esto está ganado. Dime tres adjetivos descalificativos 100% canarios. Ojo que no valen, Machango, Totufo ni Singuango, que ya las dijo Marco el año pasado. ¿En especialidad? A ver, a ver, a ver. Jodido. Chichón, Toledo. Joseba enumera tres deportistas canarios que hayan disputado unas olimpiadas. Andrés Mata, que es un canario que hacía heterofilia. Juan José Navarro, que es otro canario que hacía heterofilia. Y Pedri, Pedri, que es de esta época. Dime tres grupos o artistas que les hayan dedicado una canción a la lucha canaria y canta alguna. Lucha canario, como lucharon los buenos. Los Zabandeños, creo que Benito Cabrero y el grupo Palmero que nos acaban de... Me van a matar. ¿Fauriente, se llaman? Medio punto. Dime, tres bailes canarios y márcate algún paso. Me he criado en el hierro y el baile de la Virgen es así. Los bailarines del hierro. El baile del vivo, del hierro también. Era el baile del vivo, era como así. Y una isa, una isa. Una cosa así. Este sí, este sí. Este sí, con coreografía y todo. Feliz día de la Navidad. Muchas gracias, por supuesto, a los hermanos Landaeta desde la isla del Hierro. Los han sometido ese especial test de Canariedad en esta fecha tan, tan especial. En directo, en Televisión Canaria, en Terrario y Gloria, les contamos. Esta nueva edición se cumple en 40 años de la luchada institucional. Y desde vecindario del municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, como ven, prácticamente ha abarrotado este terrero. El recinto de mayor capacidad de espectadores de la isla de Gran Canaria. Ahí están los abanderados y los protagonistas. Los y las luchadoras que van a ser las delicias de todos los apiñalados que se han dado cita aquí en el terrero. Y a todos los que nos sintonizan a través de Televisión Canaria. Pero antes, vamos a escuchar los acordes, por supuesto, de nuestro himno, de nuestra comunidad autónoma. A cargo de dos intérpretes al timbre va a estar David Díaz a la guitarra, Néstor Pérez. Y ahí ven parte de los protagonistas, algunos de los mejores luchadores y luchadoras de la actualidad. David, se han dado cita, bueno, dentro de lo que cabe, que estamos en la parte final de la temporada. Los mejores luchadores y luchadoras de la actualidad se están presentando. Vamos a conocer, vamos a verlos, a descubrirlos. Ahí comienzan a presentarse el combinado La Fortaleza. También el otro combinado, el Roque Aguairo, son los nombres que se le ha dado esta temporada. Siempre, en los últimos años se está haciendo. Ahí vemos al combinado de La Fortaleza, hombres juveniles, por ejemplo, Francisco Pérez, el luchador herreño. Cristian Morales desde la isla de Lanzarote, de Gran Canaria, Llero B. García. También de la isla de los volcanes, Kevin Ortega, el palmero Edwin Gómez del B. De ahí está otro luchador, Gran Canario, en las filas del Unión Norte de Aría de Lanzarote. Arasay Tejera como destacado B. En la parte de arriba, destacado Rafa Santiago y Aitor Lorenzo del Unión Aguímez. Otro Gran Canario como Ismael Denis, el pollo de Moya. Desde la isla bonita de La Palma, Ricardo Rodríguez. Medianito cuarto, el puntal B del Candelario de Mirca. Esta campaña, puntales B, otro palmero, Pedro Hernández. Y puntales a Fabián Rocha, Eliezer Gutiérrez y Mamadou Cámara, el puntal a la del Tegueste. Que a pesar de sufrir una lesión en la jornada de ayer en la competición doméstica de Tenerife, no ha querido faltar a esta cita, a este 30 de mayo. Vamos a conocer a los protagonistas y a las protagonistas del combinado La Fortaleza. Las integrantes femeninas, Pindaya Infante, Daniela Batista y Gabriela Betancourt. Van a protagonizar ese desafío femenino que se va a ir alternando en la luchada masculina. También está desde Fuerteventura de Leomar, más Lucía Herrera y Olivia Ramírez. Ahora va a sonar el himno de la comunidad autónoma. Ese arrorró de Teogualdo Power, la letra de Benito Cabrera, por supuesto. Respetamos el himno de nuestra comunidad autónoma. El himno de la comunidad autónoma. El himno de la comunidad autónoma. El himno de la comunidad autónoma. ¡Gracias! 30 de mayo, en esta nueva edición de la luchada institucional del Día de Canarias, desde aquí, desde el vecindario, desde Santa Lucía de Tirajana. Estábamos conociendo, nos faltaba por ver a los componentes del otro combinado, el de Roque Aguairo, el que va a vestir con camisa amarilla al calzón negro. El luchador juvenil Francisco Paco Luis Santana, Pablo Guillén también de Gran Canaria, Kevin Castellano del Doctoral, desde la isla de los volcanes Roberto Barrios, Gran Canario Javier Sánchez y Santiago Santana Alfaro. Desde La Palma Alexander Moreno del Balta, puro sentimiento, el Gran Canario Saúl Jiménez como puntal, Alberto Zamora, no está Raúl Peñate, Ayose Reyes y arriba los hermanos Ledesma Marcos y Eusebio Puntales. Deja del Campitos y del Maxorata, respectivamente, todo preparado ahora sí para que arranque esta edición 38 de la luchada institucional del Día de Canarias. Qué ganas hay, qué ambientazo en las gradas, David. Sí, y además desde muy temprano lucía un aspecto increíble en el municipal de vecindario, hay mucha expectación, hay un cartel de lujo, mira qué bonito. Por cierto, ese pebetero tan especial que vemos con motivo de esas semanas olímpicas, de los deportes y juegos tradicionales canarios que presiden este santuario, este terrero de la avenida de la Unión en vecindario. Ahí está esa foto para el recuerdo, esos dos combinados, el de la fortaleza que va a vestir camisa negra, calzón amarillo y el de Roque Aguairo con esa camisa amarilla y el calzón negro, esos nombres tan característicos, tan especiales que desde hace ya varias temporadas dan nombre a los combinados de esta luchada institucional. Y el trío arbitral también muy especial, el principal Enrique García, el veterano colegiado de la isla de Tenerife, va a estar asistido por Sebastián Caballero y por Fermín Navarro del Comité Insular de Gran Canaria. Un Enrique García, tú lo comentabas, David, antes se ha homenajeado a varios de los colegiados que se han retirado de las últimas temporadas. Un Enrique García que se va a retirar este año y nada más y nada menos que 32 años en los terrenos que se dice pronto, 32 años. Son muchísimos años, es una pena, yo hablaba antes con él, es una pena que se retire, es un hombre que lo ha hecho muy bien en toda su trayectoria, dilatadísima trayectoria deportiva, pero ha decidido colgar el silbato y terminar un homenaje muy justo que se le ha hecho, siendo el árbitro principal de esta luchada. Veamos ahí también a esas luchadoras, por supuesto, que van a protagonizar un apasionante desafío del Día de Canarias, una por cada isla donde se practica nuestro deporte y que además ya están emparejadas, se ha hecho el sorteo, David, en la previa de este inicio de luchada y ya tenemos lo, hay que explicar, dos luchadoras pasan directamente a semifinales y las otras cuatro quedan encuadradas en sus respectivos cursos. Así es, han pasado directa Gabriela Betancor y Deleoma Armas, se tendrán que enfrentar en una fase previa Daniela Batista ante Lucía Herrera y Olivia Ramírez ante Tindaya Infante. Vamos a ver también espectáculo asegurado en la lucha femenina. Y algunos de los integrantes de ese combinado es un orgullo, es, por supuesto, una de las metas cada temporada, representar al archipiélago en esta lucha institucional y con uno de esos protagonistas está nuestro compañero Jorge Benítez. Feliz día de Canarias y sobre todo queremos saber cómo se encuentra físicamente Mamadou Cámaras. Feliz día de Canarias, Willy. Feliz día de Canarias. Feliz día de Canarias, Mamadou. Bueno, ¿cómo te encuentras? Porque ayer te lesionabas o tenías algún tipo de molestia pegando en la lucha de ayer del Tegueste contra el Guamasa. Sí, antes de eso, semana pasada, me lesioné, semana pasada contra Rosario. Nada, tengo una molestia en el juego y anoche luchamos con Guamasa, volví a asentir otra vez. Pero bueno, como estaba convocada y vengo a intentar hacer lo que pueda. Supongo que un día muy especial para ti representar a toda esta familia de la lucha canaria en un día tan importante como este. Sí, yo creo que es un día importante para todos los canarios, ¿no? Porque al final yo creo que todo el día que se presenta como un canario es un día importante para todos. Y feliz día a todos los canarios. Desde aquí, todos los de España, a todos lados, que hay un canario es feliz día. Y nosotros muy contentos de verte hoy también sobre la arena. Feliz día, Mamadou. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Las palabras del Puntala, del Tegueste, del equipo Tiner Feño, lo hemos contado en muchas ocasiones en este Terreno de Gloria. Es histórico porque Mamadou Cámara, natural de Mali, es el primer luchador extranjero que llega a la máxima categoría de nuestro deporte. Es decir, a convertirse en Puntala y ser uno de los grandes referentes, grandes atractivos de la lucha actual. Sí, aquel joven que llegaba a las filas del Machado hace ya más de 10 años, se ha convertido en Puntala, incluso ganando títulos. Es todo un éxito, todo un mérito. Él lo ha trabajado para eso, tiene unas condiciones físicas muy especiales, pero ha trabajado muchísimo para llegar a la cumbre en la lucha canaria. Bueno, están presenciándose, da la circunstancia. Están cambiando de banquillo los combinados para ser local y ser visitante. El combinado Roca y Guairo, el que viste de camisa amarilla, se ha situado en el banquillo que normalmente utiliza semanalmente el Unión Sardina, que es el titular de este recinto de vecindario. Y el combinado que usa camisa negra, el de la Fortaleza, se ha situado en el banquillo que utiliza el equipo visitante. Está a punto de comenzar y nosotros vamos a hacer una nueva entrevista. Compañero, adelante. Sí, Willy, estoy con el consejero de deportes del gobierno de Canarias con Poli Suárez. Primero que nada, señor Suárez, muchísimas felicidades por este día de Canarias, supongo que disfrutándolo a tope. Pues sí, felicidades también a todos los que nos están viendo, a toda Canarias, a todos los hijos de esta tierra, de estas ocho islas. Y celebrando pues esta luchada institucional donde vamos a ver cómo tanto mujeres como hombres siguen manteniendo viva la llama del deporte en Canarias, de los deportes autóctonos. Nosotros desde la Consejería de Deportes y también, lógicamente, desde la Dirección General de Deportes Autóctonos, hemos querido durante todos estos días llevar a todos los rincones de Canarias todas las muestras de deportes autóctonos. Bueno, seguir rescatándolo, seguir defendiéndolo y, sobre todo, seguir visualizando lo que es el deporte de nuestra tierra. Muchísimas gracias, señor Suárez, por atendernos y espero que disfrute este día. Esperemos que disfrutemos todo. Un abrazo, gracias. Por supuesto que sí, que vamos a disfrutar y se lo vamos a contar en directo en Televisión Canaria. Acaba de comenzar esta nueva edición de la luchada institucional y ya tenemos la primera agarrada. Son los dos protagonistas, la primera silla en Luchadores Juveniles. Y Francisco Pérez, vemos en la imagen como por un poderoso toque para atrás, se impone en la primera Paco Santana. Ahí va con todo el luchador herreño y le da la primera en esta especial luchada del Día de Canarias. Luchadores en categoría juvenil del Guamasa, el herreño que con camisa amarilla del combinado Roque Aguairo, Gran Canario del Castro Morales, Paco Luis Santana del Castro Morales con esa camisa negra del combinado La Fortaleza. Ouvimos de fondo las indicaciones de Enrique García del colegiado, gracias a ese micrófono inalámbrico que porta el colegiado Tiner Feño. Da la señal para que arranque esta segunda pareja. Ya tenemos a destacados en la arena y de lo que se trata lo hemos repetido en esta jornada festiva de saltación. Por supuesto, esta seña de identidad es dar espectáculo, ofrecer el espectáculo a los que llenan este terreno y a los que nos siguen desde casa. Sí, se ha hecho un cartel para ello. Hay luchadores importantísimos que están haciendo una temporada brillante. Ahora mismo se enfrentan Edwin Gómez, ha sido uno de los protagonistas en esa reciente final del torneo Diza Gobierno de Canarias de tercera categoría. Ante un luchador muy prometedor también como es Avian Sánchez, el Gran Canario, que viste con camisa amarilla, calzón negro. Pues se reinicia esta primera agarrada como tú bien comentas. Lo vimos aquí en Terrero y Gloria. Fue protagonista el luchador palmero, el de camisa negra, calzón amarillo. El bagañete destacado del B10 está en ese título regional en la categoría de bronce. En aquel maravilloso terrero de los galguitos, pero que enfrente tiene a un luchador con una temporada espectacular. Y ahí lo demuestra Avian Sánchez, el bregador del histórico Buen Artene, que se impone la primera. Qué bien, qué compromiso, con qué ganas han salido ambos bregadores. Se han entregado ambos, pero vemos ahí como al final intentaba hacerle un cambio. En cadera el luchador Avian Sánchez da la primera también para el combinado Roca Wilde. Se han seleccionado para este duelo algunos de los mejores luchadores más en forma de la actualidad. Y bueno, ya tenemos, por supuesto, destacados con categoría regional en la arena por el combinado Roque Aguairo. Camisa amarilla desde la isla de Lanzarote llega Roberto Barrio, que pertenece al Tao de la Villa de Teguiz. Enfrente, otro de los luchadores de boda. Yerobe García con esa camisa negra representando al combinado de la fortaleza. Y ahí en la grada, otros luchadores, Pedrito Gutiérrez, la viejita en activo. Y Juan Espino, Trota, el guapo que ahora se le ve bastante a menudo a los Terreros. Sí, ahora está más libre. Y es una grandísima noticia su vuelta a los Terreros, en este caso como espectador. Del deporte que salió, este deporte le encanta y está presente cada vez que puede. Yerobe lo hace mucho más al haberse retirado el grandísimo luchador Juan Espino. Ya tenemos ese tercer enfrentamiento. Yerobe García, otro protagonista de nuestros luchados cuando estuvimos en Valsequillo. Ante Roberto Barrios también, excelente temporada la que está haciendo el Conejero. Por supuesto, Yerobe en las filas del Castillo del Romeral. Uno de los equipos revelación de la temporada. Ahí, esa media pulona hacia adelante. Ante otro luchador de una calidad contrastada como Roberto José Barrios. La primera ganada favorable al luchador del confinado La Fortaleza. Con esa camisa negra. Y vemos que bien como... El tío intentó meter el cuadril ahí, Roberto, pero... Vete cómo se agarró el muslo Yerobe García para no caer. Y dio esa primera agarrada. La primera agarrada favorable al conjunto de La Fortaleza. Vuelven los juveniles, Willy. Estamos en la segunda agarrada de Francisco Pérez Ejard. Y Paco Luis Santana vuelve a imponerse. Con qué autoridad, con qué superioridad. El luchador juvenil erreño. El juvenil más en forma de Canarias, Willy. Para mí, sin lugar a dudas. Ahí vemos, vaya toque para atrás nuevamente. Para imponerse, poner... Está enfrentando a Paco Santana, que es un grandísimo luchador. Y lo ha derribado de forma contundente en ambas agarradas. Primer punto para su combinado, para el de Camisa Amarilla. El combinado Roque Aguairo. Es el monumento natural desde el año 96. Situado en el Barranco de Balos. Entre el Barranco de Balos y el Barranco de los Corralillos. Muy cerca de aquí donde nos encontramos. En el municipio de la Villa de Aguímez. Y mientras nos disponemos a presenciar esta segunda agarrada, nos vamos a ir con un hombre que debe estar, bueno, no sé si nervioso, satisfecho. Vamos a ver cómo están esos ánimos. Adelante, Jorge, compañero. Sí, con José Antonio Caballero, el presidente, la gestora de esta Federación Regional de Lucha Canarias. Muchísimas felicidades por este Día de Canarias, caballero. Bueno, día importantísimo también para esta Federación. Sí, día importante yo creo para todos los canarios. Bueno, bueno, aquí terminan también las Olimpiadas de Juegos Tradicionales. Se van a cerrar aquí, ahí vemos el bebetero. Y sí, yo creo que feliz para todos los canarios. Como todos los años, celebramos este encuentro que va rotando todas las islas. Este año tengo en Gran Canaria. Esperemos que se vea un buen encuentro. La verdad, gracias a Dios no han fallado los luchadores. No ha habido muchas lesiones. Que sea un buen espectáculo, vayamos, que esto es una lucha para eso, para dar espectáculo. Presidente, por nombres, esto parece un all-star de la lucha canaria. Sí, bueno, faltan algunos nombres, todo no puede caber porque tenemos que llevar luchadores de todas las islas. Está claro que seguro que muchos luchadores que son importantes se han quedado fuera, pero tenemos que intentar representar a todas las islas. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Un abrazo. Las palabras del máximo dirigente, del presidente, de la gestora de la Federación Canaria, mientras hablaba José Antonio Caballero. Ahí vemos esa burra, ese intento de Edwin Gómez, de gateado, quinto y como. Tremendo poderío con esa mano en la espalda, tronchar a Edwin Gómez. Muy fuerte, habían resolutivos 0-2 en el marcador. Vaya crecimiento el de luchador Gran Canario esta temporada, regresando a su isla natal, a las filas del histórico de Buenarteme, después de las últimas temporadas del Max Sonata, pero ha tenido un crecimiento espectacular. Y muy posiblemente, de lo mucho que se habla en esta mañana, de nuestro día de Gran Canaria, es de esa clasificación de luchadores. Está en el horno, está a punto de salir. Posiblemente bien sea de los candidatos a subir de categoría, porque ha tenido una temporada espectacular en ese... Sí, la verdad que sí. Estamos deseando ver esos posibles cambios de luchadores en cuanto a categoría. Esta lucha da cuenta, pero ya no para esta temporada, sino para la temporada que viene. Así que hasta anoche sí hubo lucha. Contaron esas agarradas para la clasificación. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se componen los equipos la próxima temporada, pero para ello todavía queda un tiempo. Sobre todo porque es de los que más se habla, está en el horno esa lista de ascensos de categoría de luchadores y de destacados y de puntuales. Vamos a ver, pero lo conoceremos en los próximos días, que siempre da mucho que hablar. Estamos viendo ya en directo la segunda agarrada entre Jerobe García y Roberto Barrios, acá en las primeras amonestaciones por pasividad en esta mañana de lucha institucional que les estamos contando en directo en Terra Agrícola y en Televisión Canaria. Le toca el turno a Roberto Barrios porque la primera fue para Jerobe García. Vamos a ver si puede el conejero. Se le ha echado para detrás el luchador que viste de negro y amarillo del combinado La Fortaleza. Siguen transcurriendo los segundos. Enrique yo creo que va a determinar, ahí está la segunda amonestación por pasividad. Ya en las segundas aplicando a rajatabla el reglamento. Jorge, ¿tienes novedades? Sí, Willy, un dato. Jerobe hoy está cumpliendo un sueño porque una de las entrevistas que le hacíamos para el programa nos decía que nada le apetecía más esta temporada, más de ser campeón, en las distintas niñas que participan de estar en el Día de Canarias. Jorge, pues ha cumplido uno de esos objetivos de reconocida que uno era llegar a ser puntual regional y otra vez representar al archipiélago en un día tan especial como esta luchada del Día de Canarias. Ahí vemos cómo levantó en cadera precisamente Jerobe y se echó el peso de Roberto Barrios encima. Ahí arriesgó, ahí fue a dar espectáculo, está motivado y lo compró. Quizás perdió un poco de pie Jerobe García. Empate a luchas, ahora tercera entre estos dos luchadores. En este duelo particular nos iremos al desempate, a la tercera agarrada, mientras recogía el reconocimiento del público. Ya está preparado para hacerle frente a Francisco Pérez, el juvenil alerreño del Unión Segunda, Guamasa. Otro luchador que llega procedente de la isla de Lanzano. Sí, Kevin Ortega se va a enfrentar al juvenil que sigue en las filas del Roque Aguairo. Primera agarrada, también el erreño va por él, toque para atrás. Guay a poder que está demostrando en este inicio de luchada. Cómo está Francisco Pérez, no hay que olvidar que es luchador juvenil, pero ya ha dejado muestra de lo que es capaz en este mismo escenario. Se lo contamos en Terreno y Gloria, buen protagonista en esa final del Pancho Camurria, logrando el punto definitivo, el decisivo para que Tenerife lograra ese título. Vaya futuro por delante, y bueno, veniendo de donde viene, teniendo esa genética y esas condiciones físicas. Y en esa lista que está a punto de salir, seguro que va a haber cambios para Francisco Pérez también. Lo hemos contado muchas veces, por si alguien no lo sabe, es hijo del mito, del coloso herreño, de Francis Pérez, del pollito de la frontera. No he tenido la ocasión de verlo, no sé si estará en la entrada, si no estará seguro, conectado a Terreno y Gloria. Televisión Canaria viendo las evoluciones de esta luchada institucional. Estamos viendo ya una nueva pareja, continúa en acción. Avian Sánchez ya sumado un punto, tiene un nuevo contrincante. Sí, Rafa Santiago es el hombre que ha puesto su mandador para tratar de Raimundo García, para tratar de quitar a Avian Sánchez. Cae la primera amonestación por pasividad para ambos bregadores. Luchadores que se conocen perfectamente porque compiten en la Superliga de la competición de segunda categoría en la isla de Gran Canaria. Rafa Santiago en la fila del Unión Agüímez. Y este hombre, Avian Sánchez en el Guanarteme. Y mientras veíamos a los mandadores, a uno de ellos, a un mito también de los banquillos como Bernardo Díaz. Hay dos estrategas hoy en la luchada que se lo saben todos. La experiencia que tienen, estar con ellos y oírlos hablar un rato de Lucha Canaria, aprendes muchísimo porque son dos hombres que lo viven, y además que controlan mucho las salidas a sillas y demás. Hoy no hay puntos en juego, pero seguro que tampoco les va a querer perder. Hoy estarán muy, muy relajados. Vamos a ver si es así, Jorge, porque estás precisamente con Nardo Díaz, con el mandador del Llano de Moro. Seguro que es un premio para él. Bueno, hoy mandador del Rocahuairo. Bueno, Nardo, feliz Día de Canarias. Muy contento, supongo. Hoy se sale a luchar, a disfrutar, a dar espectáculo. ¿A qué? A ver. Sí, bueno, gracias por la felicitación del Día de Canarias para ti igualmente. Y lo que hablamos en el vestuario, que es un día importante, es el Día de Canarias y que nos está viendo todo el archipiélago. Y es un día que no hay puntos por medio que la gente salga a luchar y a darlo todo. A ver, Nardo, en un día tan festivo como este me lo puedes contar. A ver, tú eres entrenador del Llano del Moro. Si pudiera fichar a alguno de los luchadores que está aquí para el equipo, ¿a quién sería el primero que ficharía? Bueno, sabemos que hay dos tops ahí, que son Eusebio y Mamadou, pero por el cariño que le tengo a Mamadou, que salió de allí, me gustaría que algún día terminara su carrera deportiva en Llano del Moro. Muchísimas gracias a disfrutar de este día. Gracias, igualmente. Las palabras del fazniero de Nardo Díaz. Como bien apuntaba, estuvo, bueno, en los inicios. Es verdad que se inició Mamadou Cámara en el Machado, pero desde muy jovencito, creo que es su primer año senior, ya fichó en el Llano del Moro y de ahí ya dio el salto al Tegueste, donde comenzó su escalada imparable, pero lo conoce perfectamente. Un Nardo Díaz que lleva, si no recuerdo mal, 12 temporadas en las filas del Llano del Moro como mandador, que ya tiene mérito. A pesar de ser faznieros, se ha instalado en Llano del Moro, municipio de El Rosario, y ahí está muy bien, muy cómodo y con unos resultados también excelentes si miramos el currículum de esos 12 años, sobre todo a nivel regional del club de luchas Llano del Moro. Seguro que ya casi casi está empadronado en Llano del Moro, en el equipo presidido por Yaya Aguiar, en el centro de la arena, a punto de acabarse. La primera agarrada tiene una amonestación. Ponto Rafa Santiago, el destacado B de la Unión Agüímez, con camisa negra, camisa amarilla, la misma que utiliza habitualmente Abian Sánchez, el destacado C del One Arteme. Están intentando, pero son dos luchadores muy encontrados y probablemente vamos a tener la primera agarrada separada. Pues se acabó el tiempo. Es la primera agarrada separada de esta luchada institucional. Lo han intentado, es verdad, pero suele ocurrir cuando se ven luchadores tremendamente encontrados. No se han podido derribar, lo van a dejar todo para la segunda. Y aquí se va a deshacer un empate a lucha entre Jerober García, que dio la primera, ante Roberto Barrios, que igualó en la segunda. Vamos a ver qué pasa porque son dos luchadores que siempre van a luchar y que dan mucho espectáculo en sus perspectivas ligas. A ver, porque aquí se va a romper ese marcador, ese 0-2, que figura por delante el combinado de camisa amarilla, el combinado de Roque Aguairo. Ante la fortaleza. Ahora, es verdad que están igualados a amonestaciones. Ahí, oímos de fondo las indicaciones del colegiado, de Enrique García. Cabecita, andando con la T. De una institución del arbitraje, después de 32 años, va a dejarlo esta temporada. Dice, bueno, hablábamos con él y no hay vuelta atrás. Lo va a dejar esta temporada y vaya a media cadera. Se acaba de ejecutar Roberto Barrios, el luchador conejero que se impone en la tercera. Pone el 0-3, fuera de Brega, Yerobe García, uno de los luchadores referentes. ¡Ay, qué bien! ¡Vaya cintura! El oso ahí con la mano en la espalda estaba suelto. Esta vez no le salió como quiso en la primera agarrada. Y como mira cómo tiene totalmente aprovechado esa mano en la espalda. Comienza el desafío de luchadoras. Como habíamos comentado, David, se van a enfrentar. Hay ya una pareja que pasa directamente a semifinales. La conformada por Gabriela Betancor García de Lanzarote y de Lío Marmas del Saladar de Jandía. Ellas están ya a semifinales. Se van a enfrentar a la mejor de tres. Daniela Batista, ya lo está haciendo. De la Isla de la Palma con camisa negra. Bueno, en este caso hay coincidencia de colores. Lucía Herrera del Guamasa, latín herfeña. Y de ahí saldrá una semifinalista. Daniela es la que tiene los calentadores para que nuestro público se sitúe. Y Lucía tiene esa protección en la cabeza para su oreja. Pues de momento... Respeto entre ellas. Bastante. Lo que pueden caer son amonestaciones. Bueno, pues ahí ahora está Fermín Navarro haciendo esa labor de árbitro principal. Cae en esa primera amonestación por pasividad que no han intentado ni una sola maña. Bueno, algo que no se entiende. Que en este desafío... Bueno, ni siquiera lo intenta. Ahí hay tímidos movimientos de acogida de Corva. Pero de momento poco efectivo para poderse derribar. Esperemos que cambie la tónica para que podamos ver espectáculo. Porque ya está mucho ahora Daniela. No está en activo. Pero son dos luchadoras importantísimas. Terminó la liga interinsular La Palma-Tenerife en las filas del Tenercina. Bueno, han transcurrido el minuto y medio. No se han movido y solo tienen dos amonestaciones. Aplicando el reglamento. Habrían quedado eliminadas por... Bueno, es algo que sus razones tendrán. Pero la verdad que no es el espectáculo que quiere presenciar el aficionado. Que en un minuto y medio no hayan ejecutado ni una sola mano. Esperemos que ahora en el banquillo les den indicaciones y vayan a luchar. Ahí está ya la siguiente agarrada. Kevin Ortega ante Francisco Pérez. La primera favorable al luchador del Roque Aguairo. Ha tenido tres agarradas. Y las tres las ha resuelto de la misma manera Francisco Pérez. Pues con otro mandador está nuestro compañero con Raimundo García. Que también, por supuesto, ha pasado de improbilla a México. Y nos alegramos que esté recuperado. Sí, mandador de la antigua en la regional. Y mandador de la fortaleza en este Día de Canarias. Primero que nada, Raimundo, muchísimas felicidades. Y supongo que disfrutando de este día. Desde luego que sí. Porque para cualquier canario estar hoy en este banquillo. Tiene que ser un lujo. Hoy me ha tocado a mí. Y estoy súper orgulloso. Raimundo, se lo preguntaba Nardo antes. De poder fichar un luchador. No digo para la antigua. Pero sí para el combinado de la fortaleza. ¿A qué luchador te gustaría entrenar? Bueno, yo... La verdad que es una pregunta un poco difícil. Pero hoy tengo... Tengo grandes luchadores por mi equipo. Como son Mamadou Cámara. Fabián, Elicer y demás. Pero yo creo que uno de los hombres más fuertes de Canarias. Y que lo está demostrando año tras año. Es Eusebio Ledesma. ¿A quién no le gustaría tener a Eusebio en su equipo? Sabemos que al verde le sienta bien. Sí. De momento tiene un verde que le ha sentado bastante bien. Y nunca se sabe. Pero de momento las perspectivas de antiguas son seguir contando con el plantel que tiene. Y vamos a intentar hacerlo así. Sabemos que es difícil. Pero por lo menos vamos a intentar. Pues muchísimas gracias. Y a disfrutar de este día. Y a desconectar un poco de la regional. Ahora empieza lo bueno. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Y a lo que se ofrezca aquí estamos. Las palabras de Raimundo García, mandador presidente de la Unión Antigua. Nos alegramos que se haya recuperado ese pequeño problema físico. Que estén de nuevo los banquillos. Y además se da la particularidad con Raimundo. Que este es de los pocos que puede presumir de haber participado en la lucha institucional como bregador. Se ve casi ya unos años. En el concreto en 1992 en la isla de Lago Mera participó como bregador. Y lo está haciendo ahora como mandador, otra auténtica leyenda de los banquillos. El mandador presidente de Alma Mater. Y si decíamos antes de Nardo, vemos el currículum de Raimundo. Y es increíble todo lo que ha ganado con su equipo de la Unión Antigua. Mientras hablaba el mandador Raimundo, vimos como Francisco Pérez ponía el 0-4 en el marcador. Se escapa el combinado que viste con camisa amarilla, el Roque Aguayra. Bueno, un marcador bastante llamativo. Luchadores importantísimos en SIA para tratar de ir igualando esta luchada. Ahí vemos esa acción repetida en ese duelo entre Rafa Santiago y Avian Sánchez. No se pudieron derribar en la primera agarrada. Son tremendamente en contra. Se han enfrentado en muchas ocasiones. Compiten aquí en la isla de Gran Canaria. Es verdad que tiene mayor jerarquía en este caso Rafa Santiago. Pero esa posición ahí Avian le es complicado que Rafa pueda entrar. Sí, además no tiene los hombros pegados. Difícilmente se van a poder derribar de esta manera. Ahora están totalmente sueltos. Ahí Enrique ha decidido. Pues acaba de caer. A ver. Pues acaba de caerle la tercera amonestación a Rafa Santiago. Una más y quedaría eliminado el luchador de la camisa negra. Ahí lo vemos. Esa acción repetida y vemos cómo amonesta por esa posición de los brasileños. Sí, se llevó un golpe fortuito. Este hombre tiene tres amonestaciones. Está, todavía queda medio minuto por delante. Vamos a ver si es capaz de inventarse algo en ese tiempo que queda. Y sumar, que sería el primer punto para su combinado. O, por contra, Avian Sánchez, luchador del histórico Buenarteme de la capital Gran Canaria. Pone el 0-5. Y bueno, lo comentabas tú ya. Raimundo García ha tirado de, ahí de, de quilates en el bantillo. Porque ya estaba allá. A Héctor Lorenzo. A Héctor Lorenzo, un destacado a un puntal sin puntal. Claro, en las instalaciones, ¿no? Aquí la estrategia está clara. A ver, la cabeza a la costada, los dos, por favor. Fuimos de fondo ahí las indicaciones. Es verdad que es una luchada amistosa, de guante blanco. No hay esa rivalidad, esa tensión competitiva. Y aquí lo que se trata es de dar espectáculo como el que están haciendo ahora mismo. Vaya contra de Cango. Acometió ahí Rafa Santiago. Valiente. Que como respondió Avian Sánchez, el bregador del Guararteme, para imponerse en la segunda. Pone la compensación repetida 0-5. Claro, tuvo que ir Rafa por él más a la desesperada prácticamente. Intenta ese Cango. Y al final lo contrae perfectamente Avian Sánchez 0-5. Vamos a volver al desafío de luchadoras. La primera agarrada entre Daniela Batista y Lucía Herrera fue separada. Acumularon dos amonestaciones cada una de ellas. Pues vamos a ver porque ahora en la segunda, parece que sí, a la voz de ella ahí... Estaba cadera, Daniela. A cometer la bregadora palmera ante la tinerfeña del Guamasa. Una de las grandes incógnitas es saber qué va a ocurrir con Daniela Batista. Esta luchadora juvenil en categoría juvenil, 19 años. La próxima temporada. Acabó su periplo por el tenercina. Veremos qué ocurre. La próxima campaña de momento acaba de imponerse en la segunda agarrada ante Lucía Herrera. Ahí, vaya poderío ahí el de la luchadora palmera. Ahí se quedó suelta Lucía. Intentó girarse quizás para hacer media cadera, pero Daniela con ese poder, la mano arriba, la espalda, la troncha y la lleva a la arena. Ahora sí, vimos lo que queríamos, ese espectáculo de las luchadoras. Pues se impone en la segunda, por tanto, queda eliminada Lucía Herrera, pasa a semifinales. Daniela Batista, su rival en esa ronda, va a salir del otro enfrentamiento que veremos a continuación. En siguientes sillas, el de Olivia Ramírez ante Tindaya Infante. Ahí salió el razón de Valle, la fregadora palmera. Ahora ahí ven los datos del nuevo protagonista, Ismael Dennis, el pollo de Moya Cuarto. Ahí está el puntalse del Saladar de Jandía del equipo de Fuerteventura. Haciéndole frente a Roberto Barrios, el bregador del Tao, que sigue en acción. Aquí mucha más jerarquía. Sabián está en silla, pero de capitán, ¿no? Es que no sé ahora mismo cuál es el capitán del combinado. Porque ahora está Ricardo, está Vitor haciendo ejercicios de calentamiento. Hay tres luchadores en silla, ahí lo ven, justo detrás de la pareja de bregadores. Cae en la primera amonestación por pasividad, tanto para... Ojo, ahí toque por dentro. Se impone a tira de jerarquía Ismael Dennis, el pollo de Moya. Para tomar ventaja en este caso. Hay muchas categorías de diferencia. Un puntal regional ante un destacado, sí. Y vemos cómo le amaneazó por Corba y qué bien. Por dentro siempre dando mucho espectáculo. El gran canario, Corba, para desestabilizar. El toque por dentro lo acompaña con la mano al calzón para dar la primera. Pues mientras vemos esa acción repetida. Y nada, nos vamos a ir con un nuevo protagonista. Además con un premiado en esta luchada institucional del Día de Canarias. Que les estamos contando en directo en Televisión Canarias. En este especial de Terreno y Gloria. Nos acercamos a la una menos veinte en el archipiélago. Tenemos nueva pareja. Vuelo entre, en este caso, Kevin Castellano. El espigado luchador, el destacado, ese gran canario ante un palmero. El destacado A, Aitor Lorenzo, camisa negra. El luchador gran canario protagonista en esa tercera categoría. Así es, Fabián es el hombre que está de capitán en el banquillo. Que nos confundía al verlo ahí también de pie. Y no está ahora mismo en silla. Vamos a ver si hay movimientos. Le ha caído una amonestación a Kevin Castellano. Va a tener que ir a por él. Vaya planta también del luchador conejero. Vamos a ver ahí si pueden conseguir ejecutar una maña. Ahí intenta poder troncharlo. Bien defendido de momento por el palmero. Aquí también tenemos un caso similar al anterior pareja. Hay varias categorías de diferencia. Hemos destacado A, el palmero del Unión Agüímez. No, no. Camisa negra. Es destacado C, el gran canario del doctoral. Y vemos a otros históricos. Gran canario, le dije conejero, gran canario. Como Chucho Lozano. Y justo después de este enfrentamiento. Haremos una brevísima pausa para la publicidad. Y regresaremos de inmediato aquí al terreno de la avenida del Unión. La localidad de vecindario en Santa Lucía. Tira, ganaramos de allá. Ahí atacó a Hitor Lorenzo. Pero es que enfrente tiene un hombre de dos metros. De unas características físicas con un poderío impresionante. El de Kevin Castellano. Que es verdad que compite en una categoría inferior, en tercera, en la isla de Gran Canaria. En las filas de ese unión doctoral. Ante un experimentado bregador como el palmero del Unión Agüímez. Está intentando mover, pero es que esa amonestación va a pesarle, sin duda, al luchador de camisa amarilla. Vuelve a caer la amonestación. Es la segunda, por mala posición de la cabeza. 20 segundos por delante. Con una más va a quedar eliminado. Les está dando ahí, les está permitiendo un respirito. Tiene dos, está preguntando. Tiene dos, por nuestras cuentas. Tiene dos amonestaciones Kevin Castellano. No coinciden nuestras cuentas con la mesa federativa. Pégame el hombro, por favor. Señalizó, ojo, porque ahora sí le atacó Kevin Castellano. Más bien respondió al ataque. Aitor Lorenzo se impone en este caso. El destacado, ese gran canario, toma ventaja en ese enfrentamiento. Lo vemos. Que tiene un poderio de gasolina impresionante que el castellano. Ahí lo vemos en esta acción repetida. Como se impone. Lo celebra el público. Ha sido una espectacular agarrada ante un rival de envergadura como Aitor Lorenzo. Y ojo a este enfrentamiento generacional. Reaparece Francisco Pérez, el luchador juvenil del Guamasa. Por el combinado de camisa amarilla, el combinado rocaguairo. Tiene enfrente a un puntal regional a una leyenda de los terrenos como Ricardo Rodríguez Medianito IV. Se impone ahí la verteranía a los 42 años del puntal del Candelaria de Mirka. Toma ventaja en este caso. Ahí lo ven el luchador, Palmero. Ese vacío hacia adelante. Un luchador muy inteligente, con muy buena cintura. Aprovechó el impulso, se quitó, le hizo un vacío. Primera agarrada favorable al puntal del Candelaria. Pues hacemos una breve pausa para la publicidad y regresamos de inmediato desde Besitario. No se muevan. Paramos la lucha. Momento en el que se está marcando las líneas de este terrero de vecindario. Pequeño parón. Vemos esa conversación amena, relajada entre puntal y mandador. Seguro que hablando de la competición regional de la actualidad. Fabián Rocha, Raimundo García. Un Fabián que la temporada pasada estuvo en la competición de la isla de Fuerteventura, en las filas del Unión Norte. Esta campaña regresó a la isla de Tenerife, a las filas del Rosario de Valle Guerra. También ha sido protagonista en esta edición de la competición regional en Terrero y Gloria, en Televisión Canaria. Y ahí las jóvenes promesas y futuras generaciones de seguidores de nuestro deporte. Y también vemos ya preparada a una de las bregadoras que van a hacer su aparición en ese desafío femenino. Trata de Olivia Ramírez, la luchadora, la bregadora destacada del Santarrita del Homo Los Frailes. Estamos viendo cómo está siendo atendido Francisco Pérez. Hace tiempo esa rosadura en la nariz. De vez en cuando le vuelve a sangrar. Lo están atendiendo para que Rosangri pueda bregar la segunda ante Ricardo Rodríguez. Ahí está Fran Rosa. Es el presidente, mandador, luchador. El mamáter de la Unión Sardina. El equipo local. El equipo local. El Sardina, en tercera categoría. Llegamos nosotros tempranísimo al Terrero. Y él ya estaba aquí para poderlo acomodar, a descentar. Este espectacular, este precioso Terrero de Santa Lucía de Quirajal. No hay que olvidar que es el Terrero de Lucha de mayor capacidad. De los más espectadores caben en esta isla de Gran Canaria. Y que prácticamente está lleno en esta mañana festiva. En este 30 de mayo, día de nuestra comunidad autónoma. Y por supuesto, no podía faltar fiel a su cita en los últimos 24 años. Televisión Canaria. En el hábitat natural del deporte de la arena. Veíamos en la imagen a Concepción Rivero. Una de las premiadas en los premios Día de Canarias. También Antonio Piñero Jalisco. Lorena Hernández Labrador. José Padilla, francés. Hilario José Martín, francisco. Marco de León Díaz. Fernando Méndez Suárez. Y los árbitros Pablo González, el timepeño. Tomás González, Sebensuí Hernández. Actualmente presidente del club de lucha Arafo. Que por cierto, este sábado, día 31, va a luchar contra el Bediesta de la Isla de la Palma. El campeón regional. Y también a los gran canarios Eulogio Ramírez e Isaac Guillén. Ya está preparado la siguiente agarrada del desafío de mujeres, Willy. Pues ya tenemos en acción la primera agarrada a duelo de Gran Canarias. Y aquí sí que tenemos lucha a la voz de ella. Olivia Ramírez, la destacada del Santa Rita del Ovo. Los frailes se impone a Tindaya Infanta, la luchadora juvenil del rockerulo. Ahí, vaya poderío. Cómo está. Vaya estado de forma. Antes decía yo que Francisco Pérez, el luchador juvenil más en forma. Aquí está la luchadora más en forma para mí actualmente en Canarias. Olivia Ramírez que se impone por la vía rápida. Otra de las luchadoras sin duda con mayor futuro de la actualidad como Tindaya Infanta. Luchadora juvenil del equipo del cruce de Arinaga del Roque Nublo. Regresamos al duelo de combinados. Estamos ya presenciando la segunda agarrada entre Ismael Deniz, el pollo de Moya Cuarta y Roberto Barrio. La primera favorable al puntal del equipo del Saladar de Candía. Ahí está, le toca otra vez a Roberto Barrio tener que remar. Antes estuvo la primera en contra. Y ahí está, consigue un espectacular empate a lucha Roberto Barrio. Vaya hora de arte acaba de hacer el lanzar. Lo tenemos como levantó. ¿Creéis que es bien? Es un artista, tiene una técnica exquisita Roberto Barrio. Por supuesto, ya hace eso a un puntal regional como Ismael Deniz. Nos iremos en ese duelo a la tercera agarrada. Iremos al desempatio. De momento no ha conseguido apuntuar. Estamos de regreso desde el terreno de vecindario en la avenida de la Unión. Acaba de imponerse y con un poderesísimo Cango lo vamos a ver. Ahí está, le fue de a la voz de ya a Hitor Lorenzo. En dos metros de poderío Kevin Castellano, el luchador. La base Cango se le echa encima y con el poder, la envergadura, el espectacular cuerpo que posee. Da también la segunda, 0 a 6 en el marcador. Escandaloso ese marcador, 0 a 6. Se va el combinado de amarillo y nos vamos a ir con una nueva entrevista. Un protagonista además de enhorabuena porque ha sido premiado en esta jornada. Sí, con Fernando Méndez el presidente de la WIMES. Felicitables por partida doble, presidente. Lo primero porque se reconoce una trayectoria intachable y luego por el día de Canarias. Muchas gracias, Jorge. Aquí estamos. Creo que es un premio que ha sido un poco merecido no solo por mí, sino por toda la gente que ha actuado en la directiva de aquí hacia atrás. Y estamos manteniendo el equipo donde estamos y espero que aguantemos muchos años más. Presidente, a pesar de estar en la vorágine de la competición, supongo que ya planificando el equipo de cara a la próxima temporada. La duda es si va a ser en segunda o en primera. En principio no hay día, no vamos a salir en primero. Ya habrá tiempo de cómo ir preparando el equipo. Primero vamos a terminar la temporada, que estamos inmersos en meternos en cuartos de finales, tanto de la Copa como de la regional. Y a ver qué es lo que pasa después, una vez que ya saque las clasificaciones de los luchadores y cómo se puede compaginar un equipo para la próxima temporada en primera. Muchísimas gracias por darnos esa gran noticia. Gracias a ustedes por estar aquí. Las palabras de un histórico dirigente, bueno, alma mater del conjunto lagartero de la Unión Agüímez. Y además, adelantando cosas importantes, David, en su equipo no hay dudas. Van a salir en primera, que es una de las grandes incógnitas que va a ocurrir en Gran Canaria la competición. Si va a haber máxima categoría la próxima temporada, les aclaran las intenciones del conjunto de la Villa de Agüímez. Y estamos viendo la segunda agarrada de la segunda pareja del desafío femenino entre Olivia Ramírez y Tindaya Infante. La primera fue para Olivia Ramírez, luchadora del Santa Rita. Vamos a ver si Tindaya intentaba llevar la mano arriba para tronchar. De momento con una defensa férrea por parte de Olivia Ramírez. Vamos a ver si lo consigue. Tiene también un excelente nivel la prometedora luchadora Tindaya Infante. Pero Olivia ahí está muy cómoda con la primera agarrada a su favor. Ahora ha soltado la mano del pantalón. Pero se echa para detrás, no le da el hombro. Así va a ser más complicado que pueda Olivia ir a... Perdón, Tindaya ir a por Olivia. Pertenecientes al... Bueno, lo hemos comentado. Olivia Ramírez al Santa Rita del Homero Fraile. Vigente campeón de Canarias en categoría femenina. Ahí estamos viendo repetida la primera agarrada a la voz de ella. Justo coincidió con el corte de publicidad como... En esa primera agarrada no dio respiro Olivia Ramírez a Tindaya Infante. Una luchadora... No hay que olvidar que Tindaya, la abregadora del Roconublo, en categoría juvenil, es la referente de su equipo a sus 18 años con unas condiciones físicas espectaculares y que ya ha sido capaz esta temporada en competición regional femenina de dar en tierra con hasta 10 rivales. Es la luchadora, siendo juvenil, la referente del conjunto histórico del Cruz Arinaga y tiene un futuro por delante exactamente increíble. Sí, se fue por el muslo, se defendió bien Olivia. Ahora la contra, qué maravilla. La estaba esperando. Ahí, bajo la tenta mirada de su hermano, parte de su familia en la grada. Vaya poderío de brazos, está en un estado de forma espectacular. Aunque está consultando en este caso el colegiado desde nuestra posición, Fernín Navarro, que estaba consultando con sus asistentes. Aquí lo vamos a ver repetido desde nuestra posición. Parecía clara la caída de Tindaya. Bueno, aquí en esta toma no parece ya tan clara. Hombre, la iniciativa la lleva ahí. Como lo he repetido, ahí parece que el brazo... Creo que sí que cae con el codo, quizás la espalda. O sea, intentó aguantar ahí Tindaya Infante, queda eliminada. La juvenil del Roconublo, por tanto, tenemos semifinal en ese duelo femenino. Y vaya semifinal. Daniela Batista, Olivia Ramírez se van a enfrentar por un puesto en la gran final. La otra semifinal la van a protagonizar Deleoma Armas y Gabriela Betancourt, que por sorteo ya pasaron directamente a semifinales. Y regresamos al duelo de combinados. Estamos en el desempate. Ahí con más facilidad de la prevista se impone. Ismael Deniz ante Roberto Barrio. Lo intentó ahí el luchador lanzaroteño, pero al final se impone la lógica. Lo que perdió apoya, ahí lo vamos a ver repetido. Toque por dentro y con esa mano a la espalda, tronchada ahí de Imael. Al final se impuso el puntal, pone el segundo punto para su combinado. El primero lo hizo Ricardo Rodríguez, que también dio la segunda a Francisco Pérez. Sin duda, bueno, era lo lógico, que la salida a silla de los puntales regionales del combinado que viste camisa negra, el combinado de la fortaleza, pues lograra subir el marcador y va perdiendo 0-6. Resultado muy poco habitual en estas luchadas institucionales del día de Canarias. Vamos a ver un nuevo enfrentamiento. Sigue en acción Kevin Castellano, que ya superó a Hitor Lorenzo. Nada más y nada menos que un destacado A. Pero ahora enfrente tiene a un puntal. Sí, al puntal A de Valle de Guerra. Eliezer Gutiérrez es el puntal del Tedote. Vamos a ver por qué Kevin no se arruga. Saca la mano por fuera, vuelve a meterla para no ser. Y toque para atrás de Eliezer Gutiérrez, la primera favorable al luchador del Tedote. Porque es una luchada amistosa y lo que no quiere nadie, por supuesto, los luchadores, ni los mandadores, ni los directivos, es que tengamos lesiones ahí ese toque para atrás. Parece que en la caída ahí se lastimó Eliezer Gutiérrez, la viejita. El puntal A del Aguarita Tedote de la capital, del histórico conjunto de la capital, Palmera. El veterano Eliezer Gutiérrez se impone en la primera. Con ese toque para atrás a Kevin Castellano. Lo normal ahora, Willy, es que veamos un tramo de luchada mucho más rápida y dinámica porque tiene que emparejar el conjunto que va perdiendo ahora mismo 2 a 6 en el marcador. Por tanto, los puntales irán haciendo su labor de ir llevando la lucha más igualada. Se puede prever que puede ser más rápida. Pues vamos a ver si se cumplen esos pronósticos. 2 a 6, ahí ven, ese marcador sobreimpresionado gana el combinado de camisa amarilla, el combinado Roque Aguairo. Ahora cae a molestación precisamente. La cabeza haciendo directamente. Aquí vemos cómo lo señala el colegiado. Le está explicando precisamente a Rigue García. A Ricardo Rodríguez, a Medellito, cuarto. Cae a primera molestación por mala posición de la cabeza ante Avian Sánchez, que reaparece. No, pégame el hombro. El gran canario que ya ha sumado en esta luchada de Lía de Canarias. Dos puntos en el inicio del encuentro. Un toque para atrás, poderoso ahí de Ricardo Rodríguez, el puntal B del candelario de Mirka. Por cierto, un Ricardo Rodríguez que está preparando un campus de verano el próximo mes de julio y agosto en la isla bonita de La Palma. Va a tener muchas sorpresas. Se lo contaremos en próximas ediciones de Terror y Gloria. Pero va a ser un campus que va a marcar un antes y un después en cuanto a este tipo de actividades veraniegas relacionadas con la lucha canaria. A cargo de este hombre que veíamos, la experiencia, la categoría de Medellito, cuarto. Lo estamos contando en Terror y Gloria. En Televisión Canaria en directo. Y en directo nos escriben a través del canal de deportes de Televisión Canaria en YouTube. Y bueno, nos comentan que se va a hacer una actividad el próximo día 1 de junio en la octava isla. Bueno, en este caso en la novena. En Venezuela se va a llevar a cabo una actividad de lucha canaria. Y bueno, nos piden que si nos podíamos hacer eco de esa actividad. Que siempre, por supuesto, es para estar de enhorabuena. Además, en la celebración del Día de Nuestra Comunidad Autónoma. Más que orgulloso que también en Venezuela esté la lucha canaria presente. Y nos vamos a ir, bueno, con un mito viviente de este deporte. Y por supuesto que no se ha querido perder, Jorge. El patriarca de la familia de los callejones no se ha querido perder esta lucha del Día Canaria. Efectivamente, Willy. Don Antonio Hernández, que a sus 92 años está aquí disfrutando de esta gran luchada y de un deporte. En la que él escribió su propio nombre. Bueno, ¿qué le parece, Don Antonio, el espectáculo que usted está viendo hoy? Sí, hombre, sí. Estoy muy contento porque, hombre, son gente joven y están saliendo para adelante. ¿Qué diferencia ve usted de la lucha de antes cuando usted bregaba ahí sobre la arena la de ahora? Ahí es 100%. Las cosas no son iguales y tampoco los hombres. Lo que hace falta son maestros que enseñen. Porque hoy cualquiera, cualquiera que luche cuatro veces ya es un entrenador. No, hay que mamarla. Hay que mamarla la leche de la vaca para saber el culto que tiene. Bueno, Don Antonio, le dejamos seguir disfrutando de esta gran luchada y muchas felicidades por este Día de Canarias. Gracias por atendernos. Igualmente, gracias. Las palabras de toda una institución. Don Antonio Hernández, el patriarca de la familia de los callejones aquí en Gran Canaria. Decir eso, palabras mayores. Y con su edad no se ha querido perder. Por supuesto, lo hace habitualmente. No se ha querido perder esta cita grande, importante, esta luchada institucional del Día de Canarias. Un encanto de persona, una saga de lo más importante en la isla de Gran Canaria en cuanto a luchadores. Y ahora mismo lo que tenemos, Willy, en el centro de la arena, Santi Santana, el faro, que tiene dos amonestaciones por una Ismael Deni. Y comentaba yo que nos escribían en directo, a través del canal de deportes de YouTube de Televisión Canaria, Franny Sánchez, el sábado 1 de junio en Venezuela, con motivo de la celebración del Día de Canarias, se va a realizar una lucha de exhibición en San Felipe y Aracuy. El propósito que tiene esa comunidad canaria en Venezuela es de relanzar de nuevo la actividad en el país de Sudamérica. Hoy siempre es una grandísima noticia. Por supuesto, que se vuelva a practicar nuestro deporte en Venezuela, en este caso. Así es, y nosotros les damos las gracias por haberse comunicado con nosotros y poder hacer público. Seguro que será un éxito esta luchada. Ya tenemos preparada una de las semifinales. Gabriela Betancourt, de Lioma Arma. Se pasa directamente a los zurdos, Gabriela Betancourt, ante la luchadora conejera de Lioma Arma. En este caso vuelve a haber coincidencia de colores entre la bregadora del Tinecheide de Lanzarote, Gabriela Betancourt García y de Lioma Armas Calderín, la bregadora majorera del Saladar que se impone en la primera. Toma ventaja en esta primera semifinal del desafío femenino del Día de Canarias. Un poderío de la luchadora majorera que hace esa media cadera, se mete dentro de su rival, le da la primera. Vamos a ver qué pasa en la segunda porque todavía tendrá mucho que decir Gabriela Betancourt. Intentará seguro la luchadora conejera contrarrestar esa primera agarrada ante una de las luchadoras referentes del vigente campeón de liga femenina de Fuerteventura del Saladar de Candía de Morrojable. Regresamos al duelo de combinados. Estamos presenciando ya la segunda agarrada entre Eliezer Gutiérrez, la viejita, Kevin Castellano, la primera favorable al puntara de la guarita Tedote con camisa negra. Ahí vuelve a imponerse en la segunda jerarquía para imponerse el bregador de Valleguerra en la segunda. Poquito a poco van subiendo el tanto. Ahora ahí vemos cómo le fue por Corba. Ahí lo planchó. Poderosa acogida de Corba de Eliezer que se va con todo a por su rival. Sabe que es un hombre muy peligroso que ya antes derribó a un hombre de superior categoría como Aitor Lorenzo. Tiene la posibilidad ahora Ricardo Rodríguez, medianito cuarto, de poner un ratito más cerca. Sube la barbilla, no la pongan el antebrazo mediano, más arriba la barbilla, sube más la barbilla. Porque tiene la primera agarrada a su favor ante Avian Sánchez, ante el bregador del Guanarteme. Vamos a ver si Avian consigue, pero no, Ricardo es el que vuelva a llevar la iniciativa. Y da en la arena también, los puntales son los puntales como se dice en la lucha canaria. Hace el punto número cuatro Ricardo para su combinado. Por algo es Puntalve durante muchísimas temporadas como puntala. Inverso, bueno de hecho el candelario de Mirka, su equipo esta temporada, el único conjunto de la Isla Bonita que está clasificado para los cuartos de final de la máxima competición por clubes del torneo. Dice el gobierno de Canarias que cada semana es protagonista aquí en Terra de Gloria, en Televisión Canarias, mientras vemos esa acción repetida como se deshacía de Avian Sánchez. Máxima deportividad como siempre. Por supuesto, y más en el día de nuestra comunidad autónoma. Se lamento porque es que está muy bien este año Avian Sánchez, de hecho ya hoy derribó a dos luchadores. Pero muy difícil lo tenía ante todo un puntalve como Ricardo Medenito Puerta. Y ahí ven esa panorámica, ese plano general de cómo está el graderío en este terrero vecindario, en la Avenida de la Unión, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. La máxima expectación por ver en acción a los artistas de la arena, a los luchadores y luchadoras, algunos de los mejores de la actualidad, en esta edición número 38 de la luchada institucional del Día de Canarias. Desde aquella primera edición de 1984, en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, nos trasladamos 40 años después a este 2024. Hay que recordar que en el año 2020 y 2021 no se disputó esta luchada institucional, obviamente por culpa de la pandemia, del COVID, y que también fue suspendida en el año 1985. Desde entonces, ininterrumpidamente solo por la pandemia, fiel a la cita del 30 de mayo en Televisión Canaria desde 1999, desde aquella primera retransmisión en Hermigua, en la isla de La Gomera, ha estado presente 24 años de forma consecutiva en la parrilla de Televisión Canaria como acto principal, uno de los actos principales de la celebración del Día de Nuestra Comunidad Autónoma. Y ya tenemos una nueva pareja. Sí, Santi Santana ante Ismael Deniz, la primera agarrada fue separada. Tienen una amonestación Ismael Deniz, dos Santi Santana, conocido como El Faro. Piñeto de otro mito, como El Faro de Maspalomas, además uno de los practicantes del levantamiento del arado. Santi Santana, El Faro, bueno, completando una temporada espectacular en las filas del Guanarteme, de hecho está clasificado ya para las semifinales de la Copa Fundación, que le va a enfrentar en ese duelo de semifinales en el derbi capitalino ante el Santa Rita. La otra semifinal de esa competición Gran Canaria que va a enfrentar a los finalistas de la Liga. Insular que contó Terrero y Gloria desde este mismo Terrero, el unión a Wimmes y el Castillo. Y él, entre comillas, es uno de los culpables de que su equipo esté en esa ronda final. Ahí les da un pequeño respiro porque hace mucho calor. Pasan pocos minutos de la una del mediodía en el archipiélago Canario. Se lo contamos en directo, en esta jornada festiva, en esta jornada de celebración, el día de nuestra comunidad autónoma. De momento ahí ven el marcador en la parte superior. Y acaba de caer una molestación a Santi Santana por recogerse el pantalón de Brega. Acabo de decir, no se la subo así, yo la guapo. Bueno, acabamos de oír de fondo la explicación que le estaba dando Enrique García. Es verdad que es una lucha amistosa y está recogido en el reglamento. No puede recogerse el pantalón. Curiosa esa circunstancia. Esa amonestación que puede ser determinante. Ya tiene tres Santi, vamos a ver, tiene que ir a por él. Lo intenta en esta reanudación de la agarrada. De momento, buena defensa del pollo de Moya. Le está haciendo frente Santi Santana, todo un puntal regional. Un hombre, ahí ahora sí, con esa mano a la espalda. Bien trincado ahí, logra imponerse Ismael Dennis. Deja fuera de Brega, Santi Santana, Alfaro. Y nosotros que nos vamos a ir con una nueva entrevista. Está compañero con una premiada, además una aficionada a la lucha. Sí, Willy, Pablo, eres la directora general de deportes autóctonos del gobierno de Canarias. Bueno, señor Hernández, felicidades por partida doble, por el Día de Canarias y por ese premio a toda una trayectoria y una labor pues encomiable. Bueno, muchas gracias y felicidades también para ti y para todos los canarios de Canarias. Bueno, muy contenta, ¿no? Al final es un reconocimiento pronto, ¿no? Llega pronto, pero eso no quiere decir que el trabajo esté hecho ni muchísimo menos. Sirve de impulso, de palanca para seguir trabajando por nuestros deportes. Yo hoy disfrutando mucho, ¿no? Con esta lucha institucional del Día de Canarias. Sí, damos con esto el broche final, ¿no? A estas dos semanas de deporte autóctono que hemos querido llevar a las ocho islas y hoy con este broche, como digo, pues en un sitio espectacular con mucha gente y disfrutando de lo que más nos gusta que es la lucha de Canarias. Muchísimas gracias y reitero muchísimas felicidades por partida doble. Gracias. Las palabras de Lorena Hernández Labrador ya forman parte de la historia porque es la primera directora general de deportes autóctonos del gobierno de Canarias creada recientemente en esta legislatura y orientada, obviamente, a darle impulso no solo a la lucha canaria, sino al resto de deportes y juegos tradicionales de nuestra tierra. Ahora, mientras hablaba Lorena Hernández Labrador, vimos esa, acabamos de ver repetida esa acción. David se impone por la vía rápida de Leoma Armas que pasa. Ya tenemos la primera finalista de este desafío femenino. Y por una agarrada prácticamente calcada a la primera le da también la segunda a Gabriela Betancourt. De Leoma Armas espera en la final. A ella llegarán o Daniela Batista o Olivia Ramírez. Ahí está servida la siguiente agarrada. Lo veremos en los siguientes enfrentamientos porque ahora estamos viendo la primera aparición de Arasai Tejera del Bregador Gran Canario. Ahí lo tiene el valiente, el luchador de la Unión Norte de Arias. Le fue de muslo a un puntal como Eliezer Gutiérrez. Qué atento estuvo ahí la viejita para... Ahí vemos cómo construyó perfectamente. Le fue, lo tenía perfectamente claro ahí Arasai Tejera. Y muy bien defendido por el excelente puntal del Tedote para darle la primera con esa contra de cogida de mano. Un Arasai Tejera que ha completado también una temporada espectacular en las filas del conjunto norteño en la isla de Lanzarote. Por supuesto, motivadísimo ante su afición, ante su gente. Y ya tenemos en acción a un nuevo puntal regional. En este caso, duelo de Palmeros, el que estamos viendo con camisa negra. Pedro Hernández, puntal B de la Unión Antigua. Le hace frente. Un destacado A como Alexander Moreno. Duelo de Bregadores de la Isla Bonita. Y ya tienen una amonestación cada uno por pasividad, como ha determinado Enrique García. El que vemos ahí en el fondo de la imagen. Vamos a ver si Pedro impone su jerarquía como puntal B. Hasta hoy, vamos a ver qué pasa cuando salga esa clasificación. Ante el destacado A, Alexander Moreno. Exactamente lo mismo. Vamos a ver de momento qué va a ocurrir con el destacado A, del Balta. Puro sentimiento, luchador de camisa amarilla. Porque es bregador del flamante campeón de liga de la Isla Bonita. Esa final que le contamos aquí en Terrero y Gloria. Desde el Camilo León de los Llanos de Aridane. Vemos los datos del Palmero afincado ya desde hace muchos años en Lanzarote y Fuerteventura. Pedro Hernández. De momento puntal B. Veremos qué ocurre la próxima campaña en las filas del vigente campeón de Canarias, del Unión Antigua. Bueno, conoce a su mandador en esta lucha institucional. A Raimundo García, mandador en su club, en el Unión Antigua. No tiene un rival fácil delante. No, ni muchísimo menos. Como Alexander Moreno. Y están de momento esos tímidos movimientos, pero no son suficientes. Por lo tanto, segunda amonestación por pasividad para ambos. Pues apenas quedan 10 segundos. No van a quedar eliminados por el camino de las amonestaciones, aunque no ha habido mañas tampoco en esta. Ahora sí, vaya cadera justo cuando quedaban dos segundos para terminar esta primera agarrada. Vaya cadera ahí, la que empleó el luchador, el canterano de los Llanos de Aridane. Ahí lo vemos como mete el cuadril, levanta la rodilla. Levanta con qué poder, lo lleva muy arriba esa cadera. Lo acompaña a la arena. Parecía que iba a ser separada, pero Pedro Hernández ha hecho esta maravilla. Con esas dos bocamangas ahí de su rival. Y qué bonito, qué maravilla ese plano que nos ofrecen nuestros compañeros desde la unidad móvil. Ese gesto deportivo, por supuesto. Y ya de aquí hasta el final, pues prácticamente nos quedan duelos de puntales. Porque ya tenemos frente a frente, puntales B. Ricardo Rodríguez Medenito, cuarto que sigue en acción. Ya ha dejado por el camino a Francisco Pérez y a Avian Sánchez. Le hace frente un gran canario, como Alberto Zamora. Y se han enfrentado esta temporada en la competición de la Isla Bonita. Porque Alberto Zamora, como saben, es puntal del Aridane de los Llanos. Otro duelo generacional porque hay aproximadamente unos 18 años de diferencia entre uno y otro. Ricardo Rodríguez, 42, 24 tiene Alberto Zamora. Alberto Zamora, que es uno de los puntales regionales más jóvenes de la actualidad. Con 24 años se enfrenta a uno de los más veteranos, como Medenito, cuarto. Ahí están los datos del bregador del conjunto del Valle de Aridane. Datos espectaculares. 140 kilos, 1 metro 97. Posiblemente, David, esos datos ya hayan variado, sobre todo el peso, porque la bajada de peso es considerable y evidente en los últimos meses del bregador gran canario del Aridane. Sí, con otro plan de entrenamiento ha bajado bastante de peso. Vamos a ver porque intenta movimientos, pero de momento más respeto por otra cosa. Ricardo Rodríguez con ambas bocamangas del pantalón cogido. Alberto Zamora, con su mano derecha a la espalda. Ahí hay tímidos intentos, pero sin terminar de ejecutar. Ahora se intenta tronchada, cadera. Pero no terminan de rematar esas acciones. Ahora están haciendo movimientos para no incurrir en pasividad. Pero ahí los dos luchadores, uno, Alberto Cruzado, arriba. Dos bocas pantalón ahí de ambos luchadores y va a quedar, va a caer, va a acabar en separada este enfrentamiento. Se acaba el minuto y medio. Y es la tercera agarrada separada de toda la luchada. Es verdad que empezó ahí con un ritmo un poco lento. El combinado cogió velocidad de vértigo con ese 0-6 de entrada. Y se ha puesto a tan solo uno. El combinado que viste de negro el combinado de la fortaleza. Y tiene la posibilidad, Eliezer Gutiérrez, de poner el primer empate en el marcador. Se hace buena la primera agarrada del puntalaballero ante Arasay Tejera. Se va otra vez por el muslo. Esta vez no lo ha podido continuar en la ejecución. Arasay Tejera, más a la defensiva, evidentemente, Eliezer Gutiérrez con la primera a su favor. De todo ese característico ganchillo que tiene Arasay Tejera. Pero es que enfrente tiene uno de los puntales referentes de la actualidad. Nuevamente, ahí contraspie, remata ese intento de corba. Ahí se ven a las autoridades políticas que están presenciando esta luchada institucional en directo aquí en el terreno de vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, que les estamos contando en directo en Televisión Canaria. Y vemos esa acción repetida, qué bien. Esa técnica depurada ahí como Eliezer se impone en la primera, también en la segunda valiente Arasay Tejera. Hay mucha diferencia de categoría, de jerarquía. Destacado B ante puntalaballero. Y ahí lo ven, ven ese marcador. Empate a seis. Y ahora hace un parcial de seis a cero el conjunto local. Ahí esa salida a sillas de Eliezer, de Medianito, de Ismael Dennis, para lograr remontar ese marcador. Y volvemos a empezar prácticamente, porque tenemos tablas. Es verdad que tiene Pedro Hernández la posibilidad de romper ese marcador. Vamos a ver, Pedro Hernández con la primera a su favor, ante Alexander Moreno, que ahí vemos en la imagen. Primera para el luchador, el puntal de la antigua. Dos amonestaciones cada uno de los bregadores. Y ahora estamos en el lógico... Bueno, ahí la lógica espera de quién sale a silla. El marcador ya ha llegado a seis, ver si qué puntales pueden salir. Ahí es lo que está preguntando precisamente el colegiado, en Enrique García, un colegiado, que después de 32 años en Los Terreros pone punto y final a su extensa... ¿42,42? Tengo la duda ahora, no recuerdo. ¿Pero recuerdo que hablábamos con él antes de...? Seguramente te acordarás más que yo porque eres más joven. la memoria a veces que no juega ahí malas pasadas pero lo decía que no había vuelta atrás, que ya había decidido colgar el silbato esta temporada después de 32 años haciéndolo, ahí estamos viendo la segunda agarrada entre Pedro Hernández y Alexander Moreno, la primera favorable al puntal regional al máximo exponente de la Unión Antigua con camisa negra en este duelo, ese combinado de la fortaleza que lleva ese nombre uno de los lugares más importantes de la cultura aborigen en Gran Canaria, esa fortaleza dancita, ese roque moldeado durante miles de años y que transcurre por el cauce del barranco de Tirajana y que da nombre a uno de los combinados, ahí está, toque para atrás de Pedro Hernández del bregador palmero que se impone a su paisano, Alexander Moreno celebra la afición en las gradas, ahí vemos desde que sacó la mano derecha por arriba se quedó ahí vendido totalmente tremendo poderío que tiene Pedro Hernández, se mete dentro se aferra a los muslos levanta, toca para atrás eso es imposible de contrarrestar pues el parcial es de 7-0 se pone por delante el combinado que viste con camisa negra el combinado de la fortaleza semana pasada hablaba precisamente con Enrique García por teléfono y le dije que si no se lo iba a pensar porque es una pena, que a mí me queda pena que que se vaya el arbitraje y me dijo que no, que ya lo tenía decidido, o sea que esto palabras textuales del colegiado ya 32 años son suficientes para dirigir encuentros de lucha canaria arranca da la orden de el inicio de esta segunda agarrada entre puntales Medenito Cuarto, Alberto Zamora, la primera fue separada, apenas hubo movimiento ahora parece que si, está llevando la iniciativa el gran canario de Laridane ante el palmero del candelario de Mirka si, vamos a ver con la primera separada, sin amonestaciones para ambos bregadores de momento continúa la pasividad y como no tenemos acción está invitándolos a luchar, nosotros nos disponemos, ojo, porque ahora sí parece que se se están moviendo sin terminar de ejecutar maña intenta pasarse a los zurdos, vuelve nuevamente ha soltado la mano del calzón Alberto Zamora nos vamos a ir con una protagonista con una, bueno, la primera finalista de este desafío femenino Jorge, estás con Dele Omar Sí, efectivamente, con la luchadora del Sala de Rejandía bueno, muchas felicidades del Dele Omar por este Día de Canarias y sobre todo por haberte plantado en esta finalísima Pues muchísimas gracias, la verdad que es un placer y se ve el trabajo de esta temporada y a ver si hacemos algo más Bueno, y ahora a esperar rival, ¿no? Olivia o Daniela, prefieres alguna de las dos o las dos son tan, 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 tan buenas que te da igual Las dos son tan, tan, tan buenas que me da igual y bueno espero que no haya ninguna lesión ahora mismo y que todo vaya genial Oye, ¿qué simboliza para una luchadora un luchador estar hoy aquí en esta gran fiesta de la Lucha Canaria? Es un honor, o sea, es grandísimo estar aquí es de las mejores cosas que te puede pasar como luchador al menos una vez en la vida y muy bien, o sea, muy orgullosa Muchísimas gracias Dele Omar y a disfrutarlo y muchísima suerte en esa final Gracias Las palabras de la finalista de ese desafío femenino La primera finalista de Leomar más la bregadora del Saladar espera rival Saldrá de ese enfrentamiento de semifinales entre Daniela Batista y Olivia Ramírez y lo que ocurría es que acaba de caerle una amonestación por mala posición de la cabeza Ricardo Medianito, cuarto Sí, y en un duelo tan igualado puede ser determinante o sea, que le toca ir ahora al luchador natural de los Llanos Adrianes a ir a por su rival a por el Gran Canario Alberto Zamora Ahora con bueno, se le está acabando el tiempo apenas le quedan 10 segundos a ver, lo está intentando ahí le fue de traspié pero se va a acabar va a ser separada la segunda agarrada también y esa amonestación acaba de decidir quién es el vencedor en este enfrentamiento tan igualado de hecho ha sido el duelo más vamos a decir más pasivo de todo el encuentro gana Alberto Zamora por esa amonestación pone el empate a 7 en el marcador queda eliminado Medianito, cuarto el duelo más encontrado sin lugar a duda hasta el momento de esta dinámica luchada del día de Canarias y hasta la siguiente preparada Saúl Jiménez otro hombre que igual en las próximas horas cambia de letra otro de los luchadores más cotizados del mercado porque bueno, con toda seguridad va a subir de categoría la próxima temporada ahí lo tienen los datos de el bregador de la Villa de Ingenio del Gran Canario ya muchas temporadas en las filas del Max Orata Pedro Sánchez de Tarajalejo de momento puntalse aquí vamos a ver espectáculo seguro porque se va a enfrentar a su paisano a Ismael Lenis al Pollo de Moya y respecto a esa hipotética y esperada subida bueno, bajadas alguna habrá también Jorge siempre hay mucho debate vale, ya yo lo bajé se queda ahí piedra y violante a la cabeza de Ismael no, no me tiene el brazo hasta que pite ahora arranca esta primera grada entre puntales uno del Max Orata otro del Saladar de Jandía se traslada a esta luchada institucional esa rivalidad sureña en la isla de Fuerteventura dos Gran Canarios dos puntales C dos luchadores de la competición Majorera dos de los equipos que están clasificados para los cuartos de final están en la fase eliminatoria entre los ocho mejores equipos del archipiélago la máxima categoría por clubes y caen dos amonestaciones para cada uno de los puntales la primera primera amonestación para ambos por pasividad ahí lo intenta Ismael perdón Saúl Jiménez de momento se puede defender Ismael Deni pues hace indicaciones Enrique García para no amonestar a los fregadores está suelto su mano del pantalón el pollo de Moya Vamos a ver a ver si ahora si nos puede escuchar nuestro compañero Jorge Benítez respecto a esa se está esperando como agua de mayo esa esa clasificación de subidas de puntales sí y una anécdota sobre esta agarrada entre Saúl e Ismael son dos luchadores que habitualmente por sus vicisitudes entrenan juntos además lo hacen en el campo de la UIMES y una anécdota estaba en la previa saludando a Saúl y es como saludar a una columna es hormigón armado que fuerte está bueno unas condiciones físicas también con una considerable bajada de peso esta temporada pero un futuro por delante impresionante solo tiene 22 años uno de los puntales regionales con mayor futuro es más veterano en este caso su rival Ismael Dennis siendo joven porque tan solo tiene 31 años pero más veterano aunque de momento tienen la misma jerarquía hasta que acabe esta campaña y es muy posible que se vean las caras en la recta final en esas fases eliminatorias del torneo dice el gobierno de Canarias que cada semana le contamos en terror y gloria en televisión Canarias se acabó la primera agarrada transcurrieron los 90 segundos no se pudieron derribar él obtiene una amonetación Saúl Jiménez dos Ismael Dennis y esa circunstancia va a ser posiblemente determinante en la segunda agarrada ojo porque ya nos disponemos a presenciar la primera agarrada de la otra semifinal del desafío femenino estamos presenciando ya el duelo entre Daniela Batista y Olivia Ramírez que protagonizaron precisamente la final la temporada pasada en el día en la lucha del día de Canarias desde Tegueste desde la vida de Tegueste en la isla de Tenerife que acabó con triunfo de la abregadora palmera vuelve a haber coincidencia de colores en este caso usa los calentadores Daniela Batista bueno se han enfrentado en numerosas ocasiones la pasada campaña protagonizaron la final de la competición regional que también le contamos aquí en terror y gloria desde el terreno del cruce de Arinaga que acabó con el triunfo con un nuevo título para el conjunto del Santa Rita de Tamara Aceite y vuelve a producirse David vuelve a repetirse no lo entendemos bueno yo no lo entiendo que en la primera agarrada esté pactado que no se muevan porque ocurre ocurrió exactamente lo mismo en la primera agarrada entre Daniela y Lucía Herrera no se mueven y han sido amonestadas una vez por pasividad y van a seguir cayendo las amonestaciones en esta en esta primera agarrada así lo determina Fermín Navarro y está la segunda pero va a ocurrir exactamente lo mismo quedan 15 segundos no se han movido podrían quedar perfectamente eliminadas por tres amonestaciones ahora hace esa bueno ese pequeño y se ha ido Daniela la corva para no hacer un amago de atravesada Olivia pues no se no se entiende que hagan esto en no sé en la luchada del día de Canarias porque eso evidentemente está pactado que ninguna de las dos luchadoras haga el más mínimo intento de ir a luchar en la primera lo harán supongo en la segunda pero flaco favor le están haciendo al espectáculo con esta determinación que ya se repitió en el enfrentamiento anterior pero bueno es lo que han decidido y así se lo contamos en esta semifinal del desafío femenino volvemos al combinado al duelo de combinados tenemos la primera agarrada de puntal a Eusebio le desmace su primera aparición en esta luchada institucional con camisa amarilla le hace frente Pedro Hernández continúa en acción el puntal del Unión Antiguo ante el del Max Zorata y se enfrentaron hace apenas dos semanas creo recordar lo contamos en terror y gloria en aquella ocasión Eusebio Ledesma se sacó aquel puente bueno a la desesperada y logró superar no solo a Pedro sino a otros cinco rivales del Unión Antiguo hizo la heroica Eusebio Ledesma en esa luchada se han enfrentado recientemente ya están clasificados con sus equipos para los cuartos de final de la Liga de Isra Gobierno de Canarias podría haber incluso un hipotético enfrentamiento entre ellos en la siguiente ronda si ambos se clasificaran que eso está por decidir todavía en una posible semifinal pero son muchas hipótesis porque tienen a sus rivales que también tendrán muchísimo que decir en esos cuartos de final interesantísimos Willy que vamos a empezar a dar desde el próximo fin de semana por eso les invitamos que sigan atentos a Terreno y Gloria Televisión Canaria porque se lo contaremos por supuesto cada semana en la edición de Terreno y Gloria de momento instantes de tanteo ahí entre Eusebio Ledesma el puntalá del Maxorata Pedro Hernández puntal B del Unión Antigua ahí intentó toque para atrás se defiende se va afuera ha caído una amonestación para ambos bregadores por pasividad hay que retomarlo a falta de ya menos de un tercio agarrado no empuja hacia la raya si él se gira tendrán a estar aquí no está claro que influye que se hayan enfrentado hace apenas un par de semanas en ese duelo de la competición regional el triunfo y va perdiendo en aquel entonces el Maxorata 8-11 en casa en Tarajalejo ante el Unión Antigua y Eusebio Ledesma hizo esa actuación heroica que decíamos derribando entre otros al puntal B a Pedro Hernández de momento ha decaído bastante con ese empate a 7 ha decaído bastante el ritmo trepidante que tuvimos en la parte media de esta luchada y bueno se trata de ofrecer espectáculo de enganchar al espectador pero son puntales y nadie absolutamente nadie quiere caer ya le puso muchísimas dificultades cuando Eusebio lo derribó por puente faltaban muy pocos segundos son luchadores que se han enfrentado muchos se conocen pues sin prácticamente maña tan solo han acumulado una amonestación lo dejan para la segunda suben los decibelios porque antes de este enfrentamiento vamos a hacer un pequeño corte para la publicidad y regresamos de inmediato desde aquí desde vecindario no se muevan no se muevan no se muevan ya desde nuestra retransmisión en el canal de youtube de deportes de televisión canaria y ya tenemos la primera agarrada bueno agarra muchas dudas habían por esa lesión que sufrió mamadú cámara en la jornada de ayer en la copa caja 7 de tenerife pero ahí está en el centro de la arena agarrando ante alberto zamora aunque es verdad que no estará al 100% seguro que con la mente puesta en lo que pueda ocurrir de cara a los cuartos de final de esa competición regional si el tegueste ya clasificado además como primero de su grupo cámara es un hombre incombustible a pesar de esa lesión que padece en el codo ha querido bregar eso le honra mucho como luchador de momento los primeros compases ante alberto zamora que está viendo también muy poco movimiento hay cosas que son amonestación para ambos por pasividad realmente difíciles de entender son puntales es la élite de nuestro deporte pero en la lucha del día de canarias se trata de otra cosa de lo que estamos presenciando y sigue decayendo ese ritmo tan bueno que habíamos tenido en la parte central del encuentro en este enfrentamiento entre el puntala del tegueste mamadú cámara alberto zamora el gran canario del aridane tal vez el luchador de camisa amarilla ahora ahí a la voz de ella intentó atravesar tímidamente pero siguen sin moverse van a seguir cayendo amonestaciones por pasividad enrique en este caso enrique garcía el colegiado que mira su cronómetro ahora un pequeño y tímido intento de tronchada es incomprensible lo que estamos viendo y bueno no caen las amonestaciones les va a permitir llegar a la segunda agarrada sin haber hecho media maña entre los dos se acabó el tiempo separada hay run run en la grada esto no es lo que espera ver los aficionados que abarrotan este terrero lo dejarán para la segunda y vamos a ver si ahora tenemos movimiento o no la primera agarrada no se movieron acumularon dos amonestaciones Daniela Batista y Olivia Ramírez ahora parece que sí que ha cambiado la circunstancia parte hacia atrás con suma facilidad Olivia Ramírez ese intento contra ese intento de Sacón se impone la gran canaria ya tenemos final Olivia Ramírez de Elioma Armas en ese desafío femenino adelante Jorge compañero última hora si Willy y ante esa presunta pasividad en la primera agarrada entre estas dos luchadoras fueron llamadas a mesa para decirles que agarraran porque si no se proclamaría campeona de Elioma Armas ahí vemos esa acción repetida yo personalmente sigo sin entender esa circunstancia de ese pacto de no agarrar de no moverse en la primera agarrada y jugárselo todo a la segunda pero bueno tenemos esa acción repetida a Olivia Ramírez la luchadora del Santa Rita que pasa a la final ante la luchadora del Saladar de Jandía de Elioma Armas y ahora ya estamos viendo la segunda agarrada entre Ismael Denis y Saúl Jiménez la primera también fue separada ahora sí tiene una monetación más Ismael por tanto ha ido a por Saúl traba esa burra de momento la defiende muy bien Saúl Jiménez no se mueve una auténtica columna ahí el bregador del Maxolata intenta partir hacia adelante y lo logra aguantó perfectamente esa embestida valiente ahí el pollo de Moya atacó por esa burra ahí lo vemos que bien como parte hacia adelante vaya poder de brazos que tiene poder de pie con la mano ahí como lo tenía cogido en el pantalón de brega lo acompaña a la arena tiene un poderío terrible y lo ha demostrado una vez más Saúl Jiménez poniendo el 7 a 8 en el marcador se pone por delante nuevamente el combinado Roque Aguairo el combinado de camisa amarilla el de este hombre el de Eusebio Ledesma tienen la primera agarrada separada ante Pedro Hernández tienen ambos luchadores las mismas amonestaciones vamos a ver si se repite la dinámica anterior y vemos lucha vemos acción vemos maña en las segundas agarradas ahí está esta segunda tienen una amonestación en la primera agarrada vamos a ver si hay más movimiento Eusebio intenta tronchar le intenta contraer Pedro Hernández ahora parece que sí lo intentó ahí prácticamente la voz de ella al puntal B palmero del Unión Antigua esa mano derecha ahí defensiva en la rodilla de Eusebio Ledesma se conocen mucho se han enfrentado recientemente seguramente justo ahí en el centro de la arena no estarán pensando en los cuartos de final igual sus mandadores sí lo están haciendo viendo ese enfrentamiento y bueno fue un tímido amago porque lo que siguen cayendo son las amonestaciones por pasividad Antonio Pérez Antonio Lagarto Pérez como ha querido venir vestido de mago a esta luchada en este tradicional día de Canarias un grande sin duda alguna ahí a pie de terrero y en el público que empiezan a desesperarse porque no hay maña y son dos de los mejores puntales de la actualidad regresamos desde el terrero municipal de vecindario la avenida de la Unión Santa Lucía de Tirajana es el escenario de esta edición 2024 de la luchada institucional del día de Canarias se la estamos contando en directo en Terrero y Gloria en Televisión Canaria ahí ven a uno de los protagonistas que están en el centro de la arena Eusebio Ledesma ante Pedro Hernández la primera agarrada fue separada entre ambos puntales entre el tiner feño del Max Orata el palmero del Unión Antigua están preparados ya para la segunda y justo antes vimos como fue el desenlace de la semifinal en el desafío femenino tras la primera separada ahí vemos como Daniela Batista intentó sacó y perfectamente contraado como partió con ese cango Olivia Ramírez para meterse en la gran final ante Deleomar más de ese desafío femenino siguen transcurriendo los segundos tienen dos amonestaciones ambos luchadores y no tiene pinta David que si no se inventa algo si vamos a ver porque ya queda muy poco segundo lo normal es que vayan a ser agarradas separadas aunque Eusebio ahí lo intenta tronchar atravesar se defiende Pedro en estos últimos segundos si lo están intentando está más defensivo ahora Pedro Hernández y se acabó separada por tanto ambos luchadores eliminados punto para cada combinado y nosotros nos vamos a ir con una de las finalistas de ese desafío femenino adelante si con Olivia Ramírez la última finalista de ese desafío femenino supongo Olivia que muy muy contenta primero que nada muchísimas felicidades por este día de Canarias muchas gracias sí sí muy contenta la verdad de llegar a la final una final contra una luchadora del nivel del IOMA sí estamos entrenando y vamos a ver si salen las cosas qué supone para una luchadora un luchador hoy estar aquí en esta luchada institucional del día de Canarias supongo que tiene que ser una cosa apasionante no espectacular un orgullo la verdad que cuenten con nosotras y que cuenten con todos estos luchadores porque se lo han ganado estar aquí se lo han ganado muchísimas gracias a disfrutar de este día Olivia gracias las palabras de Olivia Ramírez finalista de ese desafío femenino y sin duda una de las culpables entre comillas del magnífico estado de forma del Santa Rita líder invicto de su grupo de la competición regional femenina y acabamos de ver David bueno lo que estábamos comentando está tocado físicamente Mamadou Cámara se lesionó en un enfrentamiento justamente en la jornada de ayer en la Copa Caja 7 de Tenerife de lucha corrida en su duelo del tegueste ante el Guamasa ha querido estar presente en esta lucha decisional pero ha levantado la mano se ha dado por caído ante yo creo que en esta ocasión ha sido inteligente porque queda mucho la competición por delante y no vale la pena forzar se probó en esa primera agarrada se ve que siguió sintiendo molestia y ha decidido levantar la mano Alberto Zamora a lo que pone el 8 a 10 en el marcador pues sigue un pasito más cerca el combinado de camisa amarilla el Roque Aguairo de ganar este duelo este enfrentamiento está luchada del día de Canarias y ya tenemos un nuevo puntala en acción y una nueva amonestación por pasividad Saúl Jiménez sigue en acción hace su primera aparición Fabián Rocha vamos a ver el puntal C del Maxorata ante el puntal A del Rosario de Valleguerra no ha habido movimiento Fabián con las dos bocamangas del pantalón cogido igual que Saúl Jiménez lo aumentó en posición de bastante respeto para ambos van a seguir cayendo amonestaciones ahí está la segunda por pasividad pues si el colegiado Enrique García sigue aplicando el criterio van a quedar eliminados de forma incomprensible y merecida eso sí ahora sí ahora intenta cadera que sea incomprensible porque son dos puntales de los mejores del archipiélago pero han decidido no moverse Bernardo le hacía indicaciones a Saúl Jiménez que se moviera y hizo esos tímidos intentos que seguramente Willy van a hacer que la primera agarrada sea separada y tengan oportunidad en la segunda bueno el que intentó levantar en cadera fue Saúl Jiménez y eso les va a salvar a los dos se acaba el tiempo separada con dos amonestaciones cada uno hay cosas que son difíciles de explicar felicitamos a Jenny Pérez como vemos en la imagen que ha sido madre recientemente por supuesto la ex luchadora mandadora Jennifer Pérez por supuesto le damos la enhorabuena nuevo integrante de la familia de la lucha canaria y estamos en la final Willy de categoría femenina primera agarrada de la finalísima del desafío femenino se enfrentan ya Olivia Ramírez bregadora destacada desde el Santa Rita con camisa negra de Leo Marmas con la misma categoría perteneciente al Saladar de Jandía de la isla de Fuerteventura primera agarrada vamos a ver espero que que vayan a luchar ahí están los primeros intentos Olivia hace algún amago pero de momento no es suficiente así que cae la primera agonestación a ambas por pasividad en esta final en este desafío de luchadora pues de momento esta final femenina que es a la mejor de tres hay pasividad ahí intentó ese traspies que está llevando la iniciativa Olivia Ramírez más defensiva ahí de Lioma y posiblemente también en este se han enfrentado están en el mismo grupo de la competición regional y muy posiblemente se verán las caras en los cruces eliminatorios de la máxima competición regional femenina y que entre Rui Gloria les vamos a contar esa finalísima prevista para el último fin de semana del mes de julio ya ha entrado el verano de hecho será la última competición en concluir la competición regional femenina la primera agarrada de esta final separada tenemos ya que se dirige al centro de la arena saluda al colegiado Enrique García Marcos Ledesma semana pasada también protagonista en nuestro programa ya que consiguió con ese empate a 12 ante el Rosario de Valle Guerra clasificar a su equipo como cuarto para precisamente para los cuartos de final pues va a haber duelo de puntales a duelo de bregadores canteranos de Valle Guerra duelo de veteranos cuántas veces se habrán enfrentado Marcos Ledesma y Eliezer Gutiérrez la viejita cuántas veces prácticamente coetáneos vaya es verdad que es un poco mayor en este caso Eliezer Gutiérrez pero se han enfrentado bueno yo creo que ellos ni siquiera saben la cuenta de las veces que se han enfrentado seguro es imposible porque son muchísimos años de una grandísima trayectoria por ambos bregadores estos puntales de Valle Guerra muy encontrados como estamos viendo en este inicio de agarrada 8 a 10 el marcador amonestación ambos por pasividad vuelven a caer las amonestaciones y el público no lo entiende porque son los referentes son los mejores luchadores algunos de los mejores luchadores de la actualidad algunos son auténticos mitos pero llega el momento de ofrecer espectáculo y lo que estamos presenciando no es precisamente segunda amonestación por pasividad decía a los espectadores y los aficionados que nos han movido el más mínimo amago es verdad que nadie quiere caer ningún puntal quiere caer no se van a dejar caer pero por primera vez Enrique García ha aplicado el reglamento quedan eliminados no se movieron bueno obviamente si no hay maña si no hay lucha pues quedan eliminados 9-11 y podemos estar presenciando vamos a ver vamos a ver porque es la primera ya solo queda un luchador por parte del equipo que viste con camisa negra que es Fabián Rocha tiene la primera agarrada separada ante Saúl Jiménez si no lo evita si no lo evita ese hombre si no lo evita el puntal esta temporada del Rosario de Valle Guerra pues se habrá acabado esta luchada institucional aunque es verdad en la parte de combinados después tenemos que dilucidar que ocurre en esa final femenina porque la primera agarrada entre Olivia Ramírez y Dele Marmas también fue separada y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar radicalmente ahora si intenta Fabián Rocha ganchillo y lo logra su maña predilecta logró imponerse en la segunda agarrada ante Saúl Jiménez seguimos teniendo luchada institucional si esa agarrada la puede patentar prácticamente Fabián Rocha porque la hace muy bien ahí se va directamente a ese tobillo izquierdo ganchillo y tenemos la segunda agarrada de la final femenina pues aquí vamos a tener campeona de ese desafío femenina o la gran canaria Olivia Ramírez o la majorera Dele Omar Armas la primera agarrada acabó en tablas ahora ataca y Dele Omar Armas a punto estuvo ahora si que tenemos acción y pardelera a la arena se impone la abregadora del Santa Rita tenemos campeona del desafío femenina y también tenemos protagonista con nuestro compañero Jorge Benítez adelante si Willy con todo una leyenda de esta lucha canaria y de los deportes de contacto con Juan Espino buenos días Juan y muchísimas felicidades por este día de Canarias muchas felicidades a todos gracias por entrevistarnos bueno que te está pareciendo el espectáculo que están ofreciendo nuestras luchadoras y nuestros luchadores bueno me trae unos gratos recuerdos de cuenta que yo rara vez falla el día de Canarias y además era de los más competitivos me acuerdo que la gente era quien lucha conmigo y decía tranquilo y ahora como que me gustaba a Marco a Eusebio a Eli a Mansay a Francis o sea estaba aquí aprovechando para compartir con ellos un rato muy pendiente también de esas luchadas de Saúl Jiménez un luchador que va para arriba muy joven y una bestia físicamente hay un par de chicos que me encantan me están gustando mucho sobre todo un par de chavalitos que saben es cierto que yo en falta unos cuantos el otro día en el Pancho Camurria a este chico Roque que me gustó mucho verlo luchar luego uno chiquitito que es un chavalín también creo que esos tipos de chicos son chavales que les gusta más venir a este tipo de eventos por ejemplo mañana hay semifinales se van a arriesgar vienen de luchar ayer hay gente que no lo tiene tan claro para arriesgar en el marco de esos chavales los pibes que vienen a dar al 100% y evidentemente hay que traer puntales para que el evento coja nombre pero hay que correr se mate la base Juan te dejamos seguir disfrutando de este espectáculo muchísimas gracias por todo un saludo a todos las palabras de Juan Espino el trota lo tiene clarísimo el ex luchador el ex puntal de la arena mientras hablaba vimos ahí esa levantada y toque para atrás de Fabián Rocha ante a Jose Reyes otro de los puntales a presentes en esta convocatoria el vergador del Guabasa se impone ahí también se han enfrentado muchísimas ocasiones esta temporada cuando se enderezaba a Jose Reyes Fabián fue por él toque para atrás poderoso ahora sí estamos viendo lucha menos mal en estas últimas agarradas ha dicho un dato Juan Espino que es muy interesante Willy quizás menos puntales y más luchadores o bien de base o no clasificados o destacados para que sea más dinámica esta lucha del día de Canarias también tenía razón en lo que decía que hay mucho en juego de aquí en adelante incluso ya mañana mismo hay luchadas que son fundamentales para esa clasificación en las próximas competiciones y por eso quizás estaremos viendo menos lucha de lo que es habitual porque no quieren arriesgar demasiado quizás en esa situación lo que tienen que hacer es la convocatoria a ser luchadores que obviamente en 24 horas no se jueguen su clasificación para la fase eliminatoria y traer otra clase de bregadores o de otros equipos porque seguro que ofrecerían otra clase de espectáculo pero bueno estamos aquí se lo estamos contando en directo 10-11 en el marcador gana el combinado de este hombre el de camisa amarilla el combinado Roque Aguairo ante el equipo de la fortaleza solo queda en pie por parte del conjunto de camisa negra Fabián Rocha se impuso en la primera a este hombre a José Reyes al puntala de el Unión Segunda Guamasa del municipio Tinerfeño de la Laguna y una José Reyes por ejemplo que en la jornada de mañana se va a disputar se va a jugar el pase a cuartos de final en meterse entre los ocho mejores equipos del archipiélago las curiosidades del calendario en la última jornada se la juega el cuarto contra el quinto el que gane ese enfrentamiento va a pasar a cuartos de final hablando de forma distendida tanto mandadores como compañeros y a José Reyes que ya está esperando en el centro de la arena que termine Fabián Rocha de recoger el reconocimiento del público con que poquito los aficionados responden porque es verdad que ese ganchillo con el que se impuso en la primera agarrada el duelo de puntales ante Saúl Jiménez ese ganchillo y después ese toque para atrás que le hizo a José Reyes en esta primera agarrada segunda agarrada entre puntales entre el Guamacero y el luchador de Wimar del barrio de Fátima Fabián Rocha vamos a ver qué pasa porque si hemos visto lucha en estas últimas agarradas entre puntales vamos a ver si va a atacar seguro y lo hace a la voz de ya ganchillo con la misma técnica acometió a José Reyes para empatar nos iremos a la tercera al desempate en este duelo de puntales si en realidad cuando quieren ejecutan puro espectáculo ahí a la voz de ya como sorprendió con la técnica favorita de Fabián Rocha qué bien cómo enganchó ahí esa pierna derecha y cómo lo reconoce el bregador de Fátima ante a José Reyes y nos iremos al desenlace a la tercera y nos vamos también con una campeona tenemos campeona del desafío femenino sí con Olivia Ramírez muchísimas felicidades hablábamos hace dos tres agarradas y no sabías muy bien cómo le ibas a entrar pero bueno al final tu magia siempre hace que levantes títulos ya gracias bueno muy contenta supongo ¿no? sí muy contenta ¿qué supone quedar campeona hoy día de Canarias cuando todo el mundo te está viendo está todo el mundo pendiente de ti? un privilegio la verdad y más delante de toda mi familia que vino hoy a apoyarme y en mi casa en Gran Canaria Olivia también supongo con la cabeza puesta pues en esa liga regional ¿no? ¿qué va a pasar ahí? ya veremos ya lucha ¿no? bueno te dejamos disfrutar de este título muchísimas gracias muchas gracias a ustedes las palabras de la campeona del torneo femenino Olivia Ramírez no se quiere mojar en ese hipotético es verdad que todavía queda mucho para llegar ahí en ese posible posible que siempre genera tanto amor ese posible enfrentamiento entre hermanas si es que se produce finalmente pero para eso queda mucho estamos en la tercera entre Ayose Reyes y Fabián Rocha logró empatar a la voz de ella el puntal del Guamasa y ahora sí están yendo a luchar a ambos puntales ahora está llevando la iniciativa está metido debajo ahí Ayose Reyes se defiende Fabián Rocha sí puede ser la última agarrada en caso de que sea separada o sea favorable a Ayose Reyes por el marcador tal y como está ahora ahí vemos reflejado ese 10 a 11 están igualados en el capítulo de las amonestaciones de hecho no tienen ninguna los dos como agarraron antes los dos bien hecho adelante vale porque aquí se han acometido a la voz de ella tanto en la primera como en la segunda tomó la delantera el luchador del Rosario el puntala de camisa negra Fabián Rocha empató sorprendió Ayose Reyes en la segunda y están yendo a luchar en la tercera siguen transcurriendo los segundos y ahora sí que si no siguen acometiendo van a caer las primeras amonestaciones para ambos ahora sí intenta nuevamente ganchillo ahí levantada de Fabián están en el borde van ahí se van fuera volverán a cometer quedan 24 segundos de agarrada podemos estar ante la última de esta edición 2024 de la luchada institucional del día de Canarias lo intentaban pero se quedaron sin terrero llegaron a las líneas de cala hay que volver al centro muy pocos segundos ya vamos a ver si se vuelven a derribar o la agarrada sería separada para finalizar el encuentro mira ahí de reojo Fabián Rocha el electrónico 24 segundos es el tiempo que resta a ver si se pueden derribar seguiríamos teniendo lucha bueno si gana Fabián Rocha porque es el único bregador que queda por parte del combinado de la fortaleza por detrás en el combinado de Ayose Reyes está la máquina menos que Eusebio le des más ahí a la expectativa saca la mano derecha se va a acabar separada se acabó quedan eliminados ambos luchadores se acabó esta edición de la luchada institucional del día de Canarias 11-12 en este caso el resultado los dos de menos pero ganó el combinado de Roque a Guairo ante el combinado de la fortaleza no se pudieron derribar en esa tercera agarrada pero por lo menos lo intentaron si lo intentaron tuvimos un final de luchada mucho mejor gracias a ese empate de luchas que tuvieron hasta el 6-6 tuvimos una luchada muy buena Willy muy dinámica muy interesante muy entretenida después ya se paró bastante los puntales pensando quizás más en lo que viene en las próximas semanas incluso en los próximos días que en la propia luchada del día de Canarias ya tenemos a nuestro compañero con protagonista pues si está con el último puntal con Fabián Rocha adelante compañero si efectivamente Willy con el de Fátima uno de los mejores puntales a regionales que siempre lo da todo primero que nada Fabián desearte feliz día de Canarias que tal la experiencia una más para ti además si igualmente el primero si esto es un día para divertirse para probar creo que todas las selecciones venimos a eso a disfrutar este día el día de la lucha canaria también y nada súper bien ya he venido un par de veces y contento supongo que una gozada poder compartir un día así pues con compañeros con luchadores con los que nunca podrías compartir equipo sí claro siempre siempre es nutritivo poder estar con compañeros que has estado ya y ahora no puedes estar y vivir esta vivencia pues a lo mejor un poco más tranquila también porque estás ahí en el banquillo y disfruta como los demás también luchas y que te toca a ti bueno y ahora el Rosario de Valle Guerra ya con la cabeza en la copa que es lo único que les queda sí nosotros por desgracia o por lo que sea no podemos estar dentro de esos cruces pero seguimos pensando en lo que nos queda que es la copa y está claro que no nos vamos a por rendir muchísimas gracias por atender como siempre las palabras de Fabián Rocha del puntal del Rosario de Valle Guerra vamos a ver si nos tenemos tiempo nos tenemos que marchar les dejamos con los mejores momentos de esta luchada institucional del Día de Canarias felicitamos una vez más a toda la comunidad sigan en antena en el día grande en este 30 de mayo adiós toque por dentro que espectáculo aquí gana la lucha de Canarias ven a mi terreno canario a luchar mi hombro y el tuyo se habrán de ayuntar y en lucha corrida la gloria de ver que con nobleza consiga vencer vengan los puntales del norte y del sur desde cada isla por el mar azul y sobre la arena que el guanche pisó la fuerza seremos bregando el valor ven a mi terrero canario a luchar de fresas agarradas la brega será una por la tierra y otra por el mar trae el sentimiento de nuestra un 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 un